Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. ¿Qué se hace cuando estás rodeado de heroínas del anime? Sinopsis. Itakitara, que ha viajado al mundo diario de Songkman, tiene un truco completo. Después de que se volvió omnipotente, las heroínas aparecieron a su lado una por una. Erisa Wamura. Isa, enséñame a dibujar manga. Xiasiki Uchi Yu. ¿Cómo puedo escribir una novela tan delicada como la tuya? Fuminogu Kiao. Maestro Yisa, por favor enséñeme este inútil. Gansa Shouji. Quiero usar siempre la ropa de cosplay que Yisa hizo para mí. Aquí llama Mio. Quiero formar una banda con Isa. Entonces depende de tu sinceridad. Dijo Kitahara Ita. Fuminogu Kiao, sin darse cuenta, miró los manjares en la mesa y mucha saliva secretó de su boca. Todavía no había almorzado y ahora podía oler el aroma, ¿cómo podría soportarlo? Al ver la mirada codiciosa de Fuminogu así, Megumikato se sintió divertida. Inesperadamente, esta bella durmiente sigue siendo un entusiasta. Incluso si Fuminogu Kiao no es un entusiasta de la comida, probablemente no podrá soportar el aroma de la cocina de Kitahara Isa. Es normal tener esa reacción. Solo esta vez. Kato Megumi no invitó a Fuminofuru así a cenar juntos como invitó ayer a Kaku o Momo. Porque Kitahara Isa no parece tener ese significado. Es más, el almuerzo esta vez fue exactamente del tipo adecuado para ellos dos. Si lo comparten, no tendrán suficiente para comer solos. ¿Qué consejo pediste? Pensé en lo que acaba de decir Kitahara Isa sobre pedir consejo. Con reminiscencias de la reacción de Fuminofuru así cuando Isa Kitahara dijo esto, Megumi Kato sintió un poco de curiosidad. Oh. Correcto. No creo haberte dicho eso. Itakita Ara se dio cuenta más tarde. Sawamura Eriri sabía sobre este asunto. Lo que dijo Kato Megumi, pero no lo he oído hablar de eso. Como no es importante, tampoco habló con Kato Megumi. No encontré un lugar para dormir después de la escuela anteayer. Después de eso, es hora de ir a la biblioteca. Después de eso, ella me despertó accidentalmente. Al ver que su examen era un desastre, le di un poco de orientación. Kitahara Ita simplemente explicó. Eso es todo. Después de conocer la causa y pasar el resultado, Kato Megumi asintió levemente. Miró a Fuminó Gukiao con una pequeña sorpresa. Hasta donde ella sabía, Gukiao Fuminó parecía ser un estudiante destacado. Especialmente en artes liberales, el profesor no puede deducir la puntuación máxima. ¿Cómo podría haber tal desorden en los exámenes? ¿Será que este estudiante destacado tiene materias parciales? ¿No es muy buena la ciencia? Pensando en los rumores sobre Fuminó Furuasi, pensó Megumin Kato. Sintió que parecía haber descubierto la verdad sobre Fuminó Furuasi. Capítulo 37 Saltar juntos a clase. Buena idea. Al escuchar lo que Kitahara Ita dijo sobre sus brillantes logros, el rostro de Fuminó Furuasi se puso rojo. Aunque esta era la verdad, todavía le daba mucha vergüenza que se lo dijeran sin ceremonias. Lo siento. Soy solo un paramecio inútil. Debería encontrar un agujero para entrar. Punto punto punto. Por algún sentimiento de vergüenza. Fuminó Gukiao se llevó las manos a la cabeza, se puso en cuclillas y comenzó un autodesprecio única. Fueron Kitahara Itaikato Megumi quienes lo vieron aturdidos. Todavía hay personas en el mundo con un estilo de pintura tan singular, que se menosprecian sin piedad. Después de pensarlo, Megumi Kato consoló a Fuminó Furuasi. Está bien, Gukiao-san. Cada uno tiene sus propios defectos. Incluso si somos Yisei yo, es lo mismo. Kato Ui lo consoló. En realidad, escuché a Kato Megumi decir eso. Fuminó Furuasi miró a Megumi Kato entre lágrimas. Y. Kitahara Ita al lado. Real. Kato Megumi dijo que sí. Eso. ¿Cuáles son las deficiencias de Kitahara-san? Fuminó Furuasi le preguntó a Kitahara Isa. Por alguna razón, sentía inexplicablemente curiosidad por este asunto. Quizás fue porque fue golpeado por Kitahara Isa. Kato Megumi. Punto punto punto. Ita Kitahara. Punto punto punto. Escuchar la complicada pregunta de Gukiao Fuminó. Tanto Kato Megumi como Kitahara Ita se quedaron sin palabras. Eso es todo, ¿por qué te subiste al poste y subiste? Quiero volver a pensar eso. Megumi Kato respondió a la pregunta de Fuminó Furuasi en nombre de Ita Kitahara. Las palabras de Isa. Si quieres decir que tiene alguna deficiencia, puede ser que no esté lo suficientemente concentrado en algunos aspectos. Kato Megumi dio una respuesta plausible. En cuanto a la falta de concentración en cualquier aspecto, debe ser emocional. ¿Quién convirtió a Kitahara Isa en un playboy que quería abrir un harén? Pensando en esto, Kato Megumi miró casualmente a Kitahara Ita. Entonces, me encontré con los ojos de Kitahara Isa. Se dio cuenta de que Kitahara Isa se estaba guiñando un ojo en secreto. Ella se sonrojó levemente y resopló suavemente. ¿No te concentras lo suficiente? Entonces, Bei Yuan es del tipo que inconscientemente realiza múltiples tareas o se distrae fácilmente. Fuminó Gukiao se sorprendió un poco. No siempre tiene ganas. Al menos, cuando Kitahara Isa la ayudó con la tutoría la última vez, él estaba muy serio y concentrado. En cuanto a otros aspectos, ella no pensó en nada más. Al menos, no pensé en el aspecto que pensaba Kato Megumi. Más o menos. Kato Megumi no lo negó. Originalmente, era solo un ejemplo casual para Fuminó Furuasi. Dado que Gukiao Fumina lo pensó, está bien asumir que esta es la verdad. Eh. Afirmado por Megumi Kato. Fuminó Furuasi miró a Kitahara Ita con aún más curiosidad. Después de eso, sentía aún más envidia. Después de todo, incluso si Kitahara Isa se distrae fácilmente y realiza múltiples tareas a la vez, eso no le impide ser excelente. Por otro lado, ella misma. MMMMM. Bueno. Hablemos de esto primero. Date prisa y come tu almuerzo. De lo contrario, la pausa para el almuerzo se acabará. Al ver que Gukiao Enai se miró a sí mismo con ojos algo descorteses, Kitahara Isa arqueó las cejas y habló. La pausa para el almuerzo es de solo 45 minutos en total. Contando el tiempo que pasaron en el aula de cocina y cocinando, no queda mucho. Estimado, menos de 10 minutos. Solo hable de algunos puntos de conocimiento como máximo. ¿Sí? Fuminó Gukiao recordó de repente el tema. Vino a estudiar con Kitahara Ita. Si no te conformas con el almuerzo, la pausa para el almuerzo habrá terminado y no habrá tiempo para estudiar. Pensando en esto, Fuminó Gukiao sacó el pan choumein que había comprado casualmente para el almuerzo en la cantina y se lo comió rápidamente. Kitahara Ita y Katomegumi continuaron comiendo su delicioso almuerzo. Fuminó Gukiao sentía envidia de esto y casi no pudo evitar babear de nuevo. No sé si es porque se muere de hambre. Al mirar las comidas de Kitahara, Yise y los demás, en realidad vio una tenue luz dorada. El almuerzo termina en poco tiempo. Deje a un lado la vajilla y los utensilios de cocina sucios por ahora. Ita Kitahara recuperó lecciones para Megumikato y Fuminó Furuasi. Aunque Fuminó Furuasi quería hacer preguntas que no sabía al principio, Isa Kitahara explicó el conocimiento del aula que había enseñado antes. También dejó de pedir consejo y se concentró en escuchar. Después de todo, ella no entendió esta parte del contenido cuando estaba en clase. Ahora acabo de recibir un suplemento de Kitahara Isa, así que escúchalo de nuevo. Quizás fue porque Kitahara Isa enseñó bien. Fuminó Furuasi sintió que parecía ser más capaz de escuchar las enseñanzas de Kitahara Isa. Después de explicar un rato. Sonó la campana en Toyosaki. Esto significa que la pausa para el almuerzo ha llegado a su fin. Entonces paremos aquí. Es hora de que regreses al salón de clases. La carretera Kitahara Isa miró a Fuminó Furuasi con cara de arrepentimiento. Es tan rápido. Murmuró Gukiao Wenai. Este tiempo de recuperación de casi 10 minutos de clase le pareció que fueron unos pocos minutos y pasó rápidamente. Sería genial si no tuviera que ir a clase como Kitahara-san. Dijo Gukiao Wenai con envidia. Aunque también es una estudiante maestra, también recibe un trato preferencial considerable y no se la puede criticar por dormir en clase. Pero comparado con Kitahara Isa, aún es mucho peor. Cuando Fuminó Furuasi pensó eso. De repente pensó en algo. Las dos clases de la tarde son todas cursos de artes liberales. Si es así, no podría ella. Estudiante Beiyuan, ¿por qué no pido un permiso de ausencia primero y luego sigo escuchando su conferencia cuando regrese? Gukiao Wenai está muy ansioso por intentarlo. No importa si no entiendes los cursos de ciencias. En los cursos de artes liberales, ella siempre duerme. Después de todo, ella sabe todo sobre artes liberales. Más bien, ya domina incluso las artes liberales en tercer grado. Siendo ese el caso, no importa si vas a clase o no. Es mejor pedir permiso de manera justa y regresar para escuchar el contenido científico del general Kitahara Isa. ¿Está todo bien? Katomegumi sintió que la propuesta de Fuminó Furuasi era un poco audaz. Bien. De todos modos, son todas las clases de artes liberales por la tarde. Ya domino a fondo las artes liberales. Fuminó Gukiao se dio unas palmaditas en el pecho, que no era rico, con confianza. También. Al escuchar lo que dijo Fuminó Furuasi, Megumi Kato inconscientemente sintió que había algo de verdad. Dado que Gukiao Wen es un maestro en literatura y ciencia, las ha dominado a fondo. Entonces está bien si no tomas uno o dos cursos de artes liberales. Entonces yo tampoco volveré al salón de clases. Sigamos recuperando lecciones. Katomegumi le dijo a Kitahara Ita. A Fuminó Gukiao no le importaba, y mucho menos a ella. Ni la maestra ni los compañeros sabrían que ella faltaba a la clase. La cosa más importante es. Con la ayuda de Kitahara Isa con la tutoría, su eficiencia y progreso en el aprendizaje serán mejores que volver al aula para asistir a conferencias. Capítulo 38 Megumi Kato devastada. También vea el plan de Fuminó Furuasi y Megumi Kato para faltar clases. Kitahara Isa lo pensó, pero al final no se negó. Megumi Kato y Fuminó Furuasi regresaron para asistir a las conferencias, lo cual no fue tan bueno como dar conferencias solos. Es más, estaba un poco molesto porque interrumpió después de solo una parte de la charla. Es mejor dejar que Megumi Kato y Fuminó Furuasi se queden, dejar que él siga hablando y terminar de hablar. Voy a pedir permiso ahora. Con el consentimiento de Kitahara Isa. Fuminó Gukiao estaba tan emocionado que voló de inmediato. Después de dejar esta frase, Fuminó Gukiao se alejó trotando del aula de cocina y estaba a punto de pedirle permiso a la maestra. Es difícil encontrar una razón. Las niñas tienen privilegios todos los meses. Por muy mal que esté, si tienes un resfriado como excusa, puedes ir a la enfermería a descansar una tarde, así evitarás ir a clase o algo así. Entonces, ¿lavemos estos primero? Fue divertido mirar al rápido corredor de Fuminó Gukiao. Los ojos de Kato Megumi se posaron en los platos y utensilios de cocina sin lavar en la encimera de la cocina. De acuerdo. Kitahara Ita sintió. Originalmente planeó limpiar después de que Kato Megumi y Fuminó Furuasi fueran a clase. Ahora, antes de que Fuminó Furuasi regrese de su licencia, puede lavarse con Megumi Kato. Ya que no hay muchos utensilios de cocina y vajilla. Más dos personas juntas. En apenas cinco minutos, Kitahara Ita y Kato Megumi habían terminado de limpiar. En ese momento, Fuminó Gukiao también terminó su licencia y corrió de regreso al salón de cocina sin aliento. Déjanos empezar. Aunque correr todo el camino parecía un poco cansado, Fuminó Gukiao en ese momento estaba lleno de emoción y entusiasmo por aprender. Entonces prepárate para continuar. Kitahara Ita continuó convirtiéndose en el profesor de Kitahara y comenzó a dar conferencias a Fuminó Furuasi y Megumi Kato. Anillo, anillo. Suena la campana de la escuela de Toyosaki. Y en el aula de cocina. Ita Kitahara también terminó sus conferencias con Megumi Kato y Fuminó Furuasi. Vamos aquí. El resto es que regreses e intentes hacer las preguntas. No, te lo diré la próxima vez. Kitahara Ita les dijo a Fuminó Furuasi y Megumi Kato. Principalmente frente a Fuminó Furuasi. Después de todo, dijo Kato Megumi, todavía se siente muy aliviado. Por el contrario, era Fuminó Gukiao, a quien le preocupaba que volviera a ser un desastre. De acuerdo. Furuasi Fuminó asintió. Su rostro estaba lleno de sonrisas. La clase de esta tarde era demasiado buena para escapar. Escuchó muchos puntos de conocimiento de Kitahara Yisa. Al menos, cuando se enfrente a las preguntas científicas correspondientes, ya no se quedará aturdido. Incluso si la solución final sigue siendo incorrecta, ella puede solucionar el proceso intermedio. Simplemente no sé cuándo será la próxima vez que pueda tomar la clase de Kitahara Ita. Esta vez, puede que se deba principalmente a Kato Megumi. Porque Kitahara Ita iba a recuperar lecciones para Kato Megumi. Lo que dijo fue incidental. Pensándolo de esta manera, Fuminó Furuasi no pudo evitar sentir un poco de envidia de Megumi Kato. Puedes recibir tutoría de Kitahara Ita en cualquier momento. Y puedes pedirle consejo a Kitahara Ita. Estudiante Beiyuan, ¿puedo intercambiar información de contacto con usted? Cuando organizas tus cosas y te preparas para buscar otro lugar donde estudiar. Fuminó Furuasi de repente le preguntó a Kitahara Ita con una mirada de esperanza. ¿El motivo de esta solicitud es? Naturalmente, un propósito. Si tengo la información de contacto de Kitahara Ita, puedo hacer preguntas que no sé directamente a través de mi teléfono móvil. Aunque la tasa de respuesta de Kitahara Ita es muy baja, todavía existe la posibilidad de resolver la confusión. ¿Estás jugando en mi mente? Kitahara Ita arqueó las cejas. Los pequeños pensamientos de Gukia o Fuminó, por supuesto, los tiene muy claros. Eso es todo, no lo es. Solo quiero preguntarte, Beiyuan, cuando tenga dificultades. Gukia o Enai se sonrojó e inmediatamente explicó. Lo que dijo, parecía que tenía ese tipo de pensamiento sobre Kitahara Ita. Aunque Kitahara Ita es realmente guapa y excelente en todos los aspectos, ahora solo quiere concentrarse en sus estudios. Además, la relación entre Kitahara Ita y Katomegumi la preocupaba un poco. ¿Es muy posible que sean pareja? Existe tal factor en ello. Fuminó Furuasi cree que no puede ser un tercero. Lo sé. Por eso dije eso. Carretera Kitahara Ita. Es solo que, de hecho, solo él mismo sabe el significado de lo que acaba de decir. De hecho, se estaba burlando de Fuminó Furuasi. No es bueno decir palabras tan engañosas. Escuche la explicación de Kitahara Ita. Katomegumi le dio a Kitahara Ita una leve mirada. Naturalmente, también vio el pequeño pensamiento de Kitahara Ita. Eso es. Fuminó Furuasi hizo un puchero, haciéndose eco de Megumikato. Es muy fácil malinterpretar lo que dijiste. Casi la mata del susto. Estudiante Gukiao, primero intercambiemos información de contacto. Después, te daré la información de contacto de Ita. Si Ita no te responde después de agregar a Ita, puedes enviármelo primero. Si es un tema que no conozco, puedo enviárselo a Ita. Dijo Katokei. Se saltó directamente a la persona involucrada con Kitahara Ita e intercambió información de contacto con Fuminó Furuasi. Por Fuminó Furuasi. Después de llevarse bien esta tarde, todavía sentía que se llevaban bastante bien. Junto con el deseo de progreso de Gukiao Fuminó, no le importaría ayudar a Fuminó Gukiao. De todos modos, esta no es una tarea difícil para Kitahara Ita. El propio Ita Kitahara no se opondría a nada. Por supuesto. Este no es el punto. Si ella está a cargo, como intermediaria, puede cortar la conexión directa entre Fuminó Furuasi e Ita Kitahara. De esta manera, se puede evitar el acoso de Kitahara Isa a Fuminó Furuasi. De lo contrario, Dios sabe cómo Kitahara Ita engañará a Fuminó Furuasi para entonces. Hum. Ella no quiere otro rival en algunos aspectos. En realidad, al escuchar lo que dijo Megumi Kato, Fuminó Furuasi naturalmente estaba muy emocionado. En su opinión, esta es la ayuda que Kato Megumi tiene para sí misma. Si ella preguntara, Kitahara Isa no necesariamente respondería. Pero si fuera Megumi Kato, no aumentaría mucho la probabilidad. De esta manera, también puede obtener indirectamente la ayuda de Kitahara Isa. De acuerdo. Kato Megumi asintió levemente. E inmediatamente, ella y Fuminó Gukiao intercambiaron su información de contacto. Incluso la información de contacto de Kitahara Isa fue enviada a Fuminó Gukiao como se prometió. Esto es inevitable. Ella no sería capaz de protegerse contra eso hasta este punto. Entonces yo me iré primero. Gracias, Kato-san. Y Kitahara-san, muchas gracias por tu tutoría. Nos vemos mañana. Luego de obtener la información de contacto de Kato Megumi y Kitahara Isa como deseaba, Fuminó Furuasi felizmente se despidió de Itakitahara y salió del salón de cocina. Entonces vámonos también. Isa Kitahara miró a Fuminó Furuasi que se fue y miró a Megumi Kato a su lado. De acuerdo. Kato Megumi asintió. Empacó sus artículos relacionados con el estudio y su mochila. Es solo que cuando Megumi Kato estaba limpiando, parecía haber algo extraño viniendo detrás de ella. Parece ser, una especie de estrago. Esto hizo que el rostro de Kato Megumi se pusiera rojizo y miró tímidamente a Kitahara Ita, cuya expresión permaneció sin cambios. Sabía que se trataba del ataque furtivo de alguien. Oh. Venganza. Capítulo 39 Akaneku o Momo es golpeada de nuevo. Después de empacar tus cosas. Itzuka Kitahara y Megumi Kato de Tez Rojiza dejaron Toyosaki y se dirigieron a la tienda de postres. Espera hasta llegar a la calle donde se encuentra la tienda de postres. Desde lejos, vieron una figura en cuclillas frente a la tienda de postres. A juzgar por el peinado de oso, era Kaku o Momo. Después de descubrir esto. Kitahara y Teikato Megumi se miraron con una mirada extraña en sus ojos. En sus mentes surgió una idea común. Es decir, Akaneku o Momo no esperó desde el mediodía hasta ahora, ¿verdad? Ayer, Akaku o Momo vino a la tienda al mediodía. Pero ayer fue porque cosa pasó por una razón, por eso estaban en la tienda al mediodía. Todos fueron a la escuela hoy, así que, naturalmente, no pudieron estar en la tienda. Incluso si Akaku o Momo viniera, no podría encontrarlos, y mucho menos entrar a la tienda de postres. Quizás notó las miradas de Kitahara y Teikato Megumi. Akaku o Momo, que estaba en cuclillas esperando en el suelo, miró en dirección a Kitahara y Tai los dos. Después de ver acercarse a Kitahara Yisa, sus ojos se iluminaron. Luego, trotó directamente. Por eso estás aquí. Akane Kubo Momo tenía un tono sombrío. Existe el ayer primero. Pero pensó que Kitahara y Teikato Megumi abrirían su tienda al mediodía, así que llegó temprano. ¿Quién lo hubiera pensado? Pasó el mediodía. Después de esperar mucho tiempo, Kitahara y Teikato Megumi no llegaron. Porque no hay números de Kitahara y Seikato Megumi. Tampoco pudo ponerse en contacto con Kitahara y Seikato Megumin. Además, pensé que Kitahara y Seikato Megumi llegarían pronto, así que esperé aquí. Resultó que fue un pago incorrecto. Hoy es viernes. Por supuesto que tendremos que venir después de la escuela. Kitahara Yisa se quedó sin palabras. Pero ustedes ayer. Escuche la explicación de Kitahara Yisa. Akisaku Momo quedó desconcertado por un momento y luego expresó sus dudas. Ayer pedimos permiso para algo. Por eso estamos en la tienda y abrimos directamente. Si no, no podrías vernos cuando viniste aquí ayer al mediodía, y no podrás vernos hasta después de las 3 o 4 de la tarde. Carretera Kitahara Yisa. No me lo digas antes. Esta vez, Akaku Momo se deprimió aún más. Ha estado esperando aquí durante más de 4 horas en vano. Además, ayer al mediodía comí aquí en Kitahara Yisa. Para poder comer hoy, vino aquí con hambre. Si no fuera por el hecho de que había traído algunos productos fallidos de postres brillantes cuando regresó anoche, le gustaría pedirle a Kitahara Yisa que lo corrija. Calculó que tendría hambre toda la tarde. No preguntaste. Kitahara Yisa le dio a Akisaku Momo una mirada pálida. No tengo tu información de contacto, ¿cómo puedo preguntar? Dijo Momo Akisaku enojado. Ehm. Así parece. Al escuchar lo que dijo Akaku Momo, Kitahara Yisa se sorprendió un poco. Parece que antes solo intercambió información de contacto con Gansa Shouji. En lo que respecta a Akaku Momo, ayer no los había intercambiado. Entonces cámbialo. La próxima vez no te equivocarás. Carretera Kitahara Yisa. Después de hablar, sacó su teléfono móvil e intercambió información de contacto con Akane Kubo Momo. Incluso Katomegumi, que estaba al lado, sacó su teléfono móvil e intercambió con Akane Kubo Momo. También después de intercambiar información de contacto con Kitahara Ita. Al mirar los dos métodos de contacto adicionales en su teléfono móvil, Akisa Kubo Momo mostró una expresión de satisfacción en su rostro. No importa. Te doy otra llave. Mirando la feliz sonrisa de Akaku Momo, Kitahara Yisa pensó por un momento y sacó una llave del llavero de su cuerpo. Es la llave de repuesto de la tienda de postres. Con la llave de repuesto, incluso si Akane Kubo Momo llegara antes, podría entrar directamente, para no esperar a que volvieran. Dar. Ita Kitahara le entregó la llave de repuesto a Akaku Momo. Dame. En cuanto a que Kitahara Yisa cediera directamente la llave de repuesto, Akane Kubo Momo mostró una pizca de sorpresa en su rostro. Pero, ¿confías tanto en ella? De acuerdo. Si no lo quieres, finge que no lo dije. Deberías seguir esperando a que lleguemos en el futuro. Carretera Kitahara Yisa. Después de hablar, hizo un gesto para retirar la llave. Lo quiero. Akaku Momo le arrebató la llave de la mano a Kitahara Yisa con el rostro hinchado. Oye, oye. Al ver la llave de repuesto que le arrebató, Akaku Momo se rió, luciendo muy feliz. Tengo una llave de repuesto. A continuación, nunca más la dejarán fuera. Deja de sonreír. Abre la puerta primero. Kitahara Yisa acarició ligeramente la cabecita de Akisaku Momo. Entiendo. Akaku Momo hizo un puchero. E inmediatamente, abrió la puerta de la tienda de postres con la llave de repuesto en la mano. Hablando de... ¿Está bien que Xiaotao si no vaya a la escuela? Cuando Momo Akane Kubo abrió la puerta. Pensando que Akaku Momo todavía es un estudiante, Megumikato de repente preguntó con curiosidad. Siempre siento que Akane Kubo Momo está muy ociosa. Obviamente estos días son días escolares. Umum. Tao si es Yuanjue 10 sobresaliente. Yuanjue Shihie puede elegir si ir a clase o no. Incluso si no vas a clase, está bien. Además, como los 10 que nos destacan, el maestro de Yuanjue no puede enseñarnos mucho. Akane Kubo Momo parecía orgullosa. Al pensar en su condición de Yuanjue Shihie, su confianza aumentó mucho. Así que esto es. Eso es realmente conveniente. Kato Megumi suspiró levemente. Un trato preferencial tan conveniente es como Kitahara Ita. Más bien, el estatus de Kitahara Ita en Toyonosaki es como el de los 10 héroes de Totsuki. Bien. Al ver la expresión de asombro de Megumi Kato, Akisaku Momo se sintió aún más orgulloso. Sin embargo, su orgullo fue destrozado por Kitahara Isa en el siguiente segundo. Hablemos de ello después de que derrotes a Sijinxi. Ita Kitahara miró al orgulloso Akakuo Momo y dijo. ¿No es Sijinxi? Peh, lo derrotaré tarde o temprano. Dijo Momo Akisakubo enojado. Esta persona no puede evitar derribar el escenario. Cuando conozca los postres luminosos y los platos luminosos de Kitahara Isa, veamos si no golpea violentamente a Sijinxi. En la depresión de Momo Akane Kubo. Los tres de Kitahara Ita entraron a la tienda de postres. Para Sajuba, probablemente tomará un tiempo. Preparémonos para hacerlo primero. Kitahara Ita le dijo a Kakúo Momo. En el camino, recibió un mensaje de Gansashouji. Se dice que hoy está de servicio, por lo que será un poco más tarde. Peh lo sabe. Momo siempre asentía. Estaba a punto de seguir a Kitahara Ita a la cocina. Correcto. Casi olvido. Tu traje de cosplay. No esperes más para entrar a la cocina. Kitahara Ita se detuvo de repente en el acto. Recordando que no le había entregado el traje cosa a Kaneku o Momo, se lo dio a Kaneku o Momo. Capítulo 40 me han visto salir. Este es un traje de cosplay para ropa de trabajo. Lo hice para ti. En cuanto al tipo adecuado para la cocina, no hay materiales adecuados disponibles. Después de eso, primero ordenaré los materiales y luego los haré para usted. Carretera Kitahara Ita. Muy pronto, a Kaneku o Momo estaba un poco sorprendida. Aunque Kitahara Ita dijo ayer que se prepararía él mismo hoy, solo le tomó un día completar el trabajo a mano, ¿no es demasiado rápido? ¿No debería ser un producto de mala calidad? Piensa en esto. A Kaneku o Momo tomó la bolsa de la mano de Kitahara Ita con algunas dudas. Luego, sacó el traje de cosplay del bolso y lo miró. Bonito. ¿Es este el disfraz de chica mágica de Emilia Miyu? Después de ver el traje de cosplay en su mano, los ojos de A Kaneku o Momo se enderezaron, profundamente atraída por el traje de cosplay. Incluso la sospecha en sus ojos antes había desaparecido. Este traje de cosplay está muy bien hecho. ¿Estás seguro de que se hizo en un día? ¿Podría ser que Kitahara Ita se quedó despierto toda la noche para ayudarlo a lograrlo? Al pensar en esto, Akisaku o Momo se conmovió un poco. Solo después de notar cierto punto. La emoción de A Kaneku o Momo llegó a un abrupto final. En cambio, hay emociones como sorpresa, vergüenza y pánico. ¿Qué descubrió? Es decir, el tamaño de este traje de cosplay. El tamaño de este traje de cosplay se ajusta perfectamente a su figura. Sin embargo, no le ha contado a Kitahara Ita sobre su D. ¿De dónde supo Ita Kitahara su talla? Podría ser que Kitahara Ita lo miró furtivamente cuando se puso el uniforme de chef y su propio uniforme escolar en la tienda ayer. La cara de Akane Kubo Momo se puso roja. Sátiro. El sonrojado Akaku o Momo miró a Kitahara Ita frente a él con vergüenza e indignación y lanzó una denuncia. Esto confundió un poco a Kitahara Ita. Incluso Kato Megumi, que estaba a un lado, estaba un poco confundido. Sin embargo, después de pensar en algo, Megumi Kato entendió. Después de mirar a Kitahara Ita a su lado. Le explicó a Kakú o Momo con cierta diversión. Si es por el tamaño, puedes estar seguro. Giza puede estimar aproximadamente los datos específicos con solo una inspección visual. Kato Megumi explicó. ¿Es esto, es así? Escuche la explicación de Kato Megumi. Akane Kubo Momo dijo débilmente. Su tono estaba lleno de falta de confianza y culpa. Entonces, ¿este es su malentendido con el chico bueno? Parece que... Por supuesto que es. ¿Crees que echaré un vistazo a tu pequeña figura parecida a una loli? Dijo Kitahara Ita con tristeza. Extendió la mano directamente y frotó la cabeza de Akakubo Momo continuamente. Casi en el momento siguiente, el peinado de Akakubo Momo estaba arruinado por él mismo. Tao si no es una figura baja. Deja de frotarte, Tao. Uno, tres. El peinado de... Va a estar desordenado. Akane Kubo Momo dijo enojada. Casi le arroja a Butch, el oso muñeco, a la cara de Kitahara Ita. Obviamente lo es. Kitahara Ita resopló. Después de terminar de hablar, bajo la mirada feroz de Akakubo Momo, frotó el cabello de Akakubo Momo unas cuantas veces más. Esta vez, el cabello de Akakubo Momo estaba completamente desordenado. Al menos ya no se ve el peinado de oso anterior. Maldita sea. ¡Wow! Mirando su peinado desordenado en el espejo a su lado. Akane Kubo Momo quiere llorar pero no tiene lágrimas. Está bien. Bien. No llores. Déjame ayudarte a cuidarlo. Mirando la desordenada cabeza del nido de pollo de Akakubo Momo, Megumi Kato lanzó una mirada impotente al malvado Kitahara Ita. E inmediatamente, arregló el cabello de Akakubo Momo. Bajo su arreglo. El peinado de Akane Kubo Momo volvió rápidamente a su estado original. Está bien. Akato Megumi le dijo a Akakubo Momo. ¡Wow! Al mirar su peinado restaurado en el espejo, Akisakubo Momo quedó muy satisfecha. ¡Gracias! Akane Kubo y Akato Megumi se agradecieron. También después de decir gracias. Al ver a Kitahara Ita de lado mirándose el cabello, parecía como si quisiera hacer algo. Akane Kubota inmediatamente protegió su cabeza, como si quisiera proteger su peinado. Si vuelves, Peatch nunca te perdonará. La forma en que Momo parecía feroz. Mirando a Akane Kubo Momo con cara defensiva. Kitahara Ita le dio a Akakubo Momo una mirada pálida, pero no dijo nada. Luego, entró directamente a la cocina y estaba a punto de comenzar a preparar. Ver que Kitahara Ita no seguía causándole problemas. Akane Kubo Momo dudó por un momento. Luego entró en la cocina, lista para empezar a preparar. Al ver la mirada cobarde de Akakubo Momo, la boca de Katome Gumi se curvó ligeramente. Después de tomar asiento, ella la siguió hasta la cocina. El asiento es naturalmente para Akakubo Momo. Hoy hagamos algo más. Vieras con hilo de carne, pudín de chocolate y rollos de toalla de matcha. En la cocina. Después de ponerse sus uniformes de chef y prepararse. Kitahara Ita y Akakubo Momo anunciaron el menú de hoy. ¿No vas a hacer los tres tipos de pasteles de ayer? Al escuchar el nuevo menú de hoy, Akane Kubo Momo quedó un poco desconcertada. Originalmente quería seguir haciendo pasteles y le pidió a Kitahara Ita que la ayudara a guiarla. Como resultado, Kitahara Ita simplemente dejó de hacerlo. Mi tienda básicamente no hace los mismos postres que el día anterior cada vez que abre. La carretera Kitahara Ita al ver la expresión abatida de Akakubo Momo, añadió de nuevo. Sin embargo, aunque no tengo la intención de lograrlo. Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo tú mismo. Es solo que si lo que haces es un fracaso, serás responsable de ello. Además, tienes que preparar los materiales tú mismo. Añadió Kitahara Ita. Aunque no pensó que Akane Kubo Momo pudiera hacer postres brillantes tan rápido, puede haber un milagro si no está seguro. Si Akane Kubo Momo pudiera hacerlo, podría usarlo directamente y venderlo como propio. Además, se utilizaron materiales propios de Akane Kubo Momo. ¿No es esto hermoso? Veo. Escuché a Kitahara Ita decir eso. Akane Kubo Momo inmediatamente sonrió de alegría. Sigue haciéndolo tanto tiempo como puedas. Sin mencionar que hoy pudo aprender tres nuevas formas de preparar postres brillantes. Estoy tan feliz. ¿Con cuál debería empezar? Piensa en esto. Akane Kubo Momo no podía esperar. Empecemos con estos pasos. Kitahara Ita reveló algunos de los materiales que se deben utilizar, así como el peso y los métodos de procesamiento. En cuanto al resto de materiales, todavía están en camino. Es bueno. Akane Kubo Momo memorizó en silencio los pasos que dijo Kitahara Ita. Además, si planeas hacer el pastel de ayer, también puedes pedirle a alguien que prepare tus propios materiales primero. Ita Kitahara le recordó a Akakubo Momo. Veo. Akane Kubo Momo asintió vigorosamente. Después de terminar de hablar, sacó su teléfono móvil y se comunicó con personas relevantes en Yuanjue y les pidió que le enviaran los materiales. Con la velocidad de Yuanjue, sumado a su estatus como una de las diez mejores. Los materiales y demás, por supuesto, están fácilmente disponibles. Capítulo 41 Kitahara Akane Kubo Momo tampoco fue lenta. Al final, solo le llevó más de diez minutos y también consiguió los materiales que quería. Sin embargo, debido a que tuvo que ayudar a Kitahara Ita a hacerlo primero, no movió sus propios materiales primero. Mariscos de hilo de carne, pudín de chocolate, rollo de toalla matacha. Bajo la producción de Kitahara Ita y Akakuo Momo. Se han elaborado todo tipo de postres. También después de hacerlo. Kitahara Ita y Amokatomegumi y Kansakotoba, quienes ya habían venido a la tienda. Pídeles que te ayuden a sacarlo afuera y ponerlo en la ventana correspondiente. También después de un ajetreado trabajo. Como de costumbre, Kitahara Ita puso el cartel de apertura y estaba listo para comenzar el negocio. Rápidamente. El primer cliente llegó a la tienda. Bienvenido. Varias personas de Kitahara Ita saludaron a los invitados. Justo después de ver la cara del primer invitado. Kitahara Ita y Akatomegumi tenían expresiones extrañas en sus rostros. Porque fue un conocido el que vino. Es Kitagawa Kaimen. Kitahara Ita, naturalmente, no hace falta decirlo. Fue el quien le pidió a Kitagawa Kaimen que viniera a la entrevista. Sin embargo, debido a la conversación de la mañana, pensó que Kitagawa Kaimen dejaría de ir a su tienda para entrevistas y trabajos a tiempo parcial para insistir en el cosplay. Inesperadamente, finalmente llegó Kitagawa Kaimen. Esto es renunciar al cosplay y convertirse en Shizuku Ijiyan. En cuanto a Megumi Kato, simplemente reconoció a Kitagawa Kaimen. Pertenece a su escuela y, al igual que Fuminou Furuasi, ella también es una hermosa chica muy conocida de Toyosaki. Que, cuando Kitahara Ita y Akatomegumi miraron a Kitagawa Kaimen con cierta sorpresa. Kitagawa Kaimen también miró a Kitahara Ita con expresión de sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad vio a Kitahara Ita en la tienda recomendada por Kitahara Ita? ¿Es este el ritmo de Kitahara Ita que también trabaja en esta tienda? Ríete a muerte. Entonces Beyyuan también está trabajando aquí. Dilo antes. Cuando vine aquí, mi corazón estaba muy extraño. Vi a Kitagawa Kaimen trotando hacia adelante con una sonrisa feliz. Entonces, el conocido saludó a Kitahara Ita. En este momento, no podía ver la mirada deprimida de la mañana en absoluto. Soy el gerente de esta tienda. Entonces, por supuesto que estoy aquí. Kitahara Ita sacudió los hombros y dijo. ¿No es así? En realidad, el estudiante Beyyuan es increíble. Kitagawa Kaimen se sorprendió de inmediato. Todos tienen la misma edad, no importa si Kitahara Ita es tan bueno en la escuela. ¿Fuera de la escuela ya tienen sus propios negocios? Esto es demasiado sorprendente. Entonces, por recomendación de Kitahara Ita, vino a trabajar en la tienda de Kitahara Ita. ¿Es esta una relación inapropiada? Kitagawa Kaimen descubrió este punto ciego. Sin embargo, dado que esta es la tienda de Kitahara Ita. No es de extrañar que Kitahara Ita, que es un sastre altamente calificado y sabe cómo hacer ropa de cosplay, ahora use ropa de cosplay como ropa de trabajo. Kitagawa Kaimen volvió a descubrir un punto ciego. ¿Ella es? Al ver que Kitagawa Kaimen no parecía estar aquí para comprar postres, Kitahara Ita y Katomegumi parecían conocer a Kitagawa Kaimen. Gansa Shouye por un lado estaba un poco curiosa. ¿Qué? Escuché la voz de Gansa Shouye preguntar. La mirada de Kitagawa Kaimen se volvió inmediatamente hacia Gansa Shouye. También después de mirar Gansa Shouye. Kitagawa Kaimen inmediatamente se cubrió las mejillas con las manos e hizo una expresión exagerada. Había aún más emoción en sus ojos. ¿No es este el disfraz de cosplay de la chica mágica Iria? ¡Excelente! Y este, parece ser el disfraz de niña mágica de Emilia Miyu que Kitahara San hizo esta mañana. También es genial usarlo. Kitagawa Kaimen miró con entusiasmo la ropa de cosplay de Akisaku Omomo, y luego la ropa de cosplay de Akisaku Omomo. ¡Qué paraíso en la tierra! Esta tienda en Kitahara Ita es realmente como dijo Kitahara Ita, ella realmente usa ropa de cosplay para trabajar. ¡Impresionante! ¿Qué? Después de la emoción. Kitagawa Kaimen, quien volvió a mirar a Gansa Shouye, dejó escapar otra voz de sorpresa. Pero esta vez sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿No es este el maestro Susu? Este es definitivamente el señor Susu. Kitagawa Kaimen miró a Gansa Shouye con expresión de sorpresa. Puede ser que Gansa Shouye no se maquillara para cosplay, no se dio cuenta de que Gansa Shouye era su cosplayer favorito, Susu. Mirando con atención ahora, su ídolo está frente a él y también está trabajando en la tienda de Kitahara Ita. Esto es demasiado sorprendente. Maestro Susu. Soy tu ídolo. No, soy tu fan. Mi nombre es Kitagawa Kaimen y realmente me gusta Susu-sama. Además, estoy planeando comenzar mi propio cosplay con Marlene. Punto punto punto. Kitagawa Kaimen fue elocuente. Tal vez porque estaba demasiado emocionada, inconscientemente agarró las manos de Gansa Shouye y las apretó con fuerza. ¿Qué pasa contigo? Un rastro de pánico apareció en el rostro de Gansa Shouye. Después de Kitahara Ita, inesperadamente, hubo una segunda persona que la reconoció como Lord Susu. No te acerques tanto. Además, déjame ir. Después del pánico. Gansa Shouye se sacudió la mano fuertemente sostenida por Kitagawa Kaimen con una expresión de insatisfacción, expresando su protesta. Aunque no se sentiría disgustada por una persona tan despreocupada, todavía se sentía un poco disgustada por publicarlo de manera tan poco clara. Si no fuera por el hecho de que la otra parte podría ser alguien que Kitahara y Seikato Megumi conocían, habría querido llamar a la policía. Este es simplemente un fan ilegítimo. Bueno. Cálmate. No afectes a los empleados de mi tienda. Al ver que Gansa Shouye estaba molesta, se disgustó un poco. Kitahara Ita agarró directamente el cuello de Kitagawa Kaimen y tiró de Kitagawa Kaimen hacia atrás. Si estás aquí para la entrevista habitual, puedes empezar a prepararte. Si vas a comprar postres, después de haberlos seleccionado, paga la cuenta y vete. De lo contrario, afectará incluso el negocio de mi tienda. Carretera Kitahara Ita. Ja ja ja. Así es. Estoy aquí para una entrevista. Kitagawa Kaimen se tocó la nuca avergonzado. Después de emocionarse. Solo entonces recordó la razón por la que vino aquí. ¿Entrevista? Escuché a Kitahara Ita y Kitagawa Kaimen decir eso. Excepto a Kaneku o Mono. Tanto Katomegumi como Gansa Shouye sentían un poco de curiosidad. Katomegumi nunca había oído hablar de las palabras de Kitahara Ita. En cuanto a las palabras de Gansa Shouba, se debió a las acciones de Kitagawa Kaimen en este momento, por lo que no se sentía muy bien con Kitagawa Kaimen. Por lo tanto, algunas personas realmente no quieren que Kitagawa Kaimen se quede a trabajar o algo así. Me conocí en el departamento de artesanía haciendo el cosplay de Xiaota Osi por la mañana. Después de saber que hay una tienda donde puedes usar ropa de cosplay para trabajar, quiero venir a trabajar. Pensando que quizás estarías demasiado cansada en el futuro, le pedí que viniera a una entrevista. Kitahara Ita simplemente explicó. Capítulo 42 Kitagawa Kaimen quien decide influir con amor. Así es. Escuche la descripción de Kitahara Ita. Kitagawa Kaimen repitió una y otra vez, diciendo que ese es el caso. Sin embargo, después de pensar en algo, hizo un lindo puchero. Sin embargo, el estudiante de Bellyuan no dijo que él es el dueño de esta tienda. ¿Podría ser que Bellyuan sea una persona tímida? Oye, oye. Kitagawa Kaimen hizo una broma sobre Kitahara Ita. Simplemente no quiero que los extraños me conozcan. Ni siquiera quiero que me froten. Kitahara Ita parecía tranquilo y miró a Kitagawa Kaimen Dou. Eso es todo. Así es. Kitagawa Kaimen expresó comprensión. Ella puede entender este tipo de cosas. De lo contrario, sería muy molesto si alguien realmente la engañara y entrara a su tienda a trabajar o algo así. No hablemos de esto ahora. Ya que estás aquí para una entrevista, prepárate para ayudar. Al mirar a los cada vez más clientes fuera de la tienda, Itara Kitahara no tenía la intención de seguir chismorreando con Kaimen Kitagawa. En otras palabras, no hay tiempo. Ayuda. ¿No quieres hacer la entrevista primero? Kitagawa Kaimen se mostró un poco indiferente. ¿Aún no has tenido una entrevista y el trabajo está terminado primero? El contenido de la entrevista es pedirte ayuda. Al mismo tiempo, también es el contenido de su trabajo futuro. ¿Deberías haber trabajado antes como camarero o empacador? Carretera Kitahara Ita. De acuerdo. Mi trabajo anterior a tiempo parcial era casi así. Kitagawa Kaimen. Está bien. Carretera Kitahara Ita. E inmediatamente, miró directamente a Katomegumi a su lado. Xiaui, ven y traela. Por cierto, consíguele un delantal o algo así. Kitahara Ita le dijo a Katokei. Un delantal es un tipo diferente de mono. En la parte superior está el logo de su tienda de postres. Katomegumi, que no usa ropa de cosplay como ropa de trabajo, usa este tipo de ropa. Al menos, se le puede conocer como empleado de una tienda de postres. Veo. Katomegumi asintió. Después de conocer la intención de los pensamientos de Kitagawa Kaimen y Kitahara Ita. Naturalmente, no le importa tener un compañero de trabajo extra. En cuanto al carácter, la aparición de Kitagawa Kaimen en este momento, aunque un poco demasiado activa, probablemente no sea una mala persona. Presumiblemente, después de llevarnos bien por un tiempo, probablemente no le importaría demasiado el Gansahouye más aceptable de Kitagawa Kaimen. Ven conmigo. Katomegumi le dijo a Kitagawa Kaimen. De acuerdo. Kitagawa Kaimen sonrió feliz. E inmediatamente, siguió a Katomegumi para buscar su ropa de trabajo. Aquí está tu mono. Katomegumi le dio la ropa de trabajo a Kitagawa Kaimen. A continuación, eres responsable de hacer el equipaje y ser cajero conmigo. Deberías saber cómo usar la caja registradora, ¿verdad? Preguntó Katomegumi. Servirá. Kitagawa Kaimen. Después de echar un vistazo al mono que le entregó Katokei, se sorprendió un poco. Por cierto, ¿no es posible trabajar en cosplay en la tienda? Preguntó Kitagawa Kaimen con curiosidad. Ella pensó que su ropa de trabajo también era ropa de cosplay. Inesperadamente, era un delantal como Katomegumi. Esto todavía la decepcionó un poco. Eso está hecho especialmente por Yisa. Si quieres usar ese tipo de uniforme para trabajar, Yisa te lo hará cuando te unas oficialmente al trabajo. En mi caso, no estoy acostumbrado a usar ropa de cosplay, así que siempre uso este tipo de ropa. Katomegumi explicó. Así que esto es. Kitagawa Kaimen se dio cuenta de repente. Luego hubo algunas sorpresas. Es decir, después de unirse a la tienda de Kitahara Yisa, puede pedirle directamente a Kitahara Yisa que personalice su ropa. Esto también es genial. Por la mañana, Kitahara Yita la rechazó. Después de eso, Kitahara Yisa tomará la iniciativa de hacer la ropa de cosplay que quiera. Al pensar en esto, Kitagawa Kaimen se sintió un poco emocionado. Sin embargo, después de pensar en el rechazo de Kitahara Yisa hacia él en la mañana. De repente volvió a sentirse deprimida. Después de todo, a Kitahara Yisa no parece gustarle mucho hacer disfraces de cosplay para personajes como Eiji Amchizuku. Presumiblemente, si ella propone hacer el disfraz de cosplay de Kuro Echizuku, Kitahara Yita no estará de acuerdo. Bien. ¿Qué frustrante es? No. Definitivamente lo intentaré de nuevo en el futuro. Pensando en mi amor por Eiji Amchizuku, Kitagawa Kaimen no se rindió. Todavía estoy pensando en usar su amor para impresionar a Kitahara Yita. La repentina pérdida y pasión de Kitagawa Kaimen confundieron a Megumi Kato. Sin embargo, ahora no es el momento de preocuparse por esto. En este momento, se estima que el exterior está abarrotado y se necesita su ayuda con urgencia. Date prisa y ponte tu ropa de trabajo. De lo contrario estaré demasiado ocupado. Dijo Kato Kei. Oh oh. Lo cambiaré ahora. Kitagawa Kaimen honestamente se puso su ropa de trabajo. Después de usarlo tres y dos veces. Siguió a Kato Megumi de regreso a la recepción y luego ayudó con el embalaje y la caja registradora. Quizás haya una persona más para ayudar hoy. Oh, como ayer abrió más temprano, obviamente hoy vino mucha más gente. Poco más de una hora. Los postres de la tienda Kitahara Isa ya están agotados. Si no hubiera reservado algunos especialmente para las cooperativas de suministro y comercialización, se estima que ni siquiera podrían comprar uno. Tan cansado. También después de terminar el trabajo. Vi a Kitagawa Kaimen tirado frente a la caja registradora, luciendo completamente agotado. Está agotada. Era la primera vez que trabajaba en una tienda con tantos clientes. Sin mencionar que esos invitados siguen siendo muy urgentes. Tanto es así que estaba tan ocupada que quería usar sus dos manos como si fueran cuatro. Ahora mismo. Conocí el horror de la tienda de postres de Kitahara Isa. En particular, popularidad. En cuanto a Gansha Shouba y a Kanekubonomo, puede haber experiencia previa de ayer. Además, Kitagawa Kaimen ayudó hoy. Hoy no están tan cansados como ayer. Sin embargo, también hay un poco de cansancio evidente en el rostro. Dar. Kitahara Isa les dio a Katomegumi Gansha Kotoba, a Kakubomomo y Kitagawa Kaimen un vaso de agua azucarada para complementar sus fuerzas. Además, dos postres. De postre, el fracaso de hoy de Akakubomomo, tarta de queso. Aunque Akane Kubomomo solo tuvo tiempo de hacerlo una vez hoy y controló la cantidad, todavía había una docena de productos fallidos. Sería genial poder digerirlo directamente en la tienda, para no empaquetarlo y llevártelo a casa. ¡Excelente! Y nuestra parte. Ver postre después del trabajo o algo así. Los ojos de Kitagawa Kaimen se iluminaron de inmediato, muy felices. Agradecido. Voy a empezar ahora. Después de agradecer, hice una etiqueta antes de la cena. Se comió la tarta de queso sin contemplaciones. Muy deliciosa. Mientras comía, Kitagawa Kaimen no pudo olvidar la exclamación de admiración. Capítulo 43 ¿Me están adoptando? Aún queda un largo camino por recorrer. Aunque Kitagawa Kaimen expresó admiración por el pastel que hizo, pero como creador del pastel, Akane Kubomomo estaba un poco deprimida. La razón de mi depresión, por supuesto, es que mi pastel brillante volvió a fallar. Ella es realmente demasiado difícil. Eh, las inexplicables palabras de Akane Kubomomo confundieron un poco a Kitagawa Kaimen. ¿Dijo algo inapropiado? Ella lo hizo. Es solo que es un fracaso. Entonces, ni siquiera tiene el valor de venderlo en la tienda, así que tenemos que ocuparnos de eso nosotros mismos. Vea el rostro de Kitagawa Kaimen como si hubiera hecho algo mal. Kitaharaita explicó en voz alta. Eso es todo. Escuche la explicación de Kitaharaita. Kitagawa Kaimen pareció entender algo, pero él no pareció entenderlo. ¿Llamas a esto un fracaso? ¿Y ni siquiera tiene valor para vender? ¿No es súper deliciosa esta tarta de queso? Una capa de niebla envolvió el corazón de Kitagawa Kaimen. Hablando de eso, los postres en la tienda de Kitaharaita son muy caros. Pedir 5.000 unos me asusta muchísimo. Piensa en el postre mismo. Kitagawa Kaimen no pudo evitar pensar en los postres hechos a medida de Kitaharaita a un precio elevado. Y una mirada de miedo. Postres, qué caros. Especialmente, es solo del tamaño de una palma. Si Katomegumi no se lo hubiera dicho a sí misma, inconscientemente todavía querría dar cambio a los invitados que entregaron decenas de miles de billetes. No es de extrañar que los billetes en manos de los invitados tengan el valor nominal más pequeño de... El precio está relacionado con el sabor. Sabe delicioso y el precio, naturalmente, subirá. Algunas personas pueden encontrarlo caro, pero aquellos que quieran comprarlo siempre estarán dispuestos a comprarlo. Sin mencionar que no vendo postres comunes, sino postres brillantes. Kitaharaita escribió a la ligera. ¿Postre brillante? Kitagawa Kaimen estaba un poco confundido. ¿Qué demonios es esto? Hablando de eso, los postres en el escaparate parecen realmente dorados. ¿Pero no es eso un efecto de iluminación? Entonces, ¿esta es la luz del postre mismo? MMMMM. Es un poco increíble. Sin embargo, si este es el caso, parece ser capaz de entender por qué el pastel de Akaku o Momo es un fracaso. Porque, no brillará. De todos modos. Es increíble que el postre brille. Quizás esta sea también la razón por la que las tiendas de postres de Kitaharaita son tan populares. Kitagawa Kaimen encontró otro punto ciego. Ahora el trabajo ha terminado. Anuncie los resultados de su entrevista ahora. Kitaharaita ignoró el desconcierto de Kitagawa Kaimen. Tampoco hay explicación para el postre resplandeciente. Está a punto de anunciar los resultados de la entrevista de Kitagawa Kaimen. Goyun. Escuché a Kitaharaita decir eso. Kitagawa Kaimen, que se dio la vuelta, estaba un poco nervioso. Aunque la entrevista de trabajo esta vez fue un poco agotadora, los invitados también fueron muy amables debido al buen ambiente. Ella todavía disfruta haciéndolo, le gusta mucho. Por lo tanto, naturalmente quería unirse a la tienda de postres de Kitaharaita y trabajar aquí. Sin mencionar que también implicó el cosplay de sus sueños. Entonces no te lo puedes perder. Tu entrevista fue un éxito. Puedes seguir trabajando aquí. Kitaharaita, Kitagawa Kaimen, video oficial. Kitagawa Kaimen pasó con éxito su entrevista. Ya sea por la forma y la actitud de recibir a los invitados, o por el método de empaque limpio y ordenado que rara vez comete errores. Y. Un buen trabajo de cajero. En estos aspectos se puede decir que básicamente no hay nada que criticar. Como no había nada que criticar, ciertamente no tenía motivos para vetar los esfuerzos de Kitagawa Kaimen. En realidad. Excelente. Escuché a Kitaharaita anunciar su exitoso empleo. Kitagawa Kaimen saltó felizmente. Felicidades. Megumi Kato se rió entre dientes y felicitó a Kitagawa Kaimen. También después de que Kato Megumi hablara. A Kakuo Momo y Gansa Shouba, que estaban al lado, también dieron la bienvenida a sus nuevos colegas. Especialmente hojas de Shousi de hilo seco. Aunque las acciones anteriores de Kitagawa Kaimen hicieron que le disgustara un poco el estilo de comportamiento de Kitagawa Kaimen y fuera demasiado proactiva. Pero Kitagawa Kaimen, que está trabajando, sigue estando muy satisfecho. Al menos, les salvó mucho corazón a ella y a Kakuo Momo. Sobre este punto, todavía es digno de afirmación. A continuación, te daré el salario de hoy. Luego de anunciar la exitosa entrada de Kitagawa Kaimen. Kitaharaita comenzó a pagarle a Kakuo Momo, Kansa Kotoba y Kato Megumi. Incluso Kitagawa Kaimen envió una copia. Gracias. Por no hablar de Akane Kuwota, que todavía se muestra indiferente a los salarios, y Kato Megumi, que está acostumbrado desde hace mucho tiempo. Cuando Gansa Shouye recibió su salario, estaba tan feliz como siempre. La cosecha de estos dos días de trabajo a tiempo parcial es tan buena como la del medio mes anterior. No hay ninguna razón para que esto la haga infeliz. En cambio, fue Kitagawa Kaimen. Después de ver el asombroso salario que entregó Kitaharayisa, una expresión de sorpresa apareció inmediatamente en su rostro. 30.000 Esto es demasiado. ¿Es esto realmente para ella? ¿Estás seguro de que es correcto? De ninguna manera, tengo que gastar mucho dinero para mantenerla. Serie de ensueño de sueños marinos de Kitagawa. ¿Es demasiado? ¿Y, no es esto una entrevista? ¿Está bien no tener salario? Kitagawa Kaimen tragó saliva. Aunque está muy conmovida por el salario, que tiene delante, también es una persona de principios. Si no debes tomarlo, nunca lo tomarás. Aunque es una entrevista, ¿no trabajas tan bien a fondo? Entonces, incluso si es una entrevista, te pagarán de todos modos. Además, el salario de, yuanes es de hecho el ingreso de trabajar conmigo una vez. Carretera Kitaharayisa. Al escuchar lo que dijo Kitaharayita, Kitagawa Kaimen entendió el motivo. Sin embargo, es posible que aún sienta que el salario es demasiado, lo cual es un poco impactante. Inconscientemente miró a Kakuomomo y Gansashouba a un lado. Así es. Es tal que. Akanekuomomo y Gansashouba afirmaron. Sin embargo, Kitagawa Kaimen estaba un poco sorprendido por el salario, medio reducido en sus manos. ¿Es realmente el caso? La razón por la que hay menos es porque necesitan encargarme ropa de cosplay. Entonces lo deduje de su salario. Vea las dudas de Kitagawa Kaimen. Kitaharayita explicó en voz alta. De acuerdo. Akanekuomomo y Gansashouba asintieron levemente, haciéndose eco de Kitaharayita nuevamente y afirmándolo. Está bien. ¿Entonces lo tomaré? Kitagawa Kaimen habló en tono incierto. Luego, sacó tres de los seis billetes, en las manos de Kitaharayisa. Ella no tomó los otros tres. La razón de esto es, naturalmente, después de escuchar lo que Akakuomomo y Gansashouba dijeron hace un momento. Ella también tuvo una idea similar. Una gran idea. Capítulo 44 Kitagawa Kaimen intenta plantar malas hierbas Katomegumi. Ver que Kitagawa Kaimen solo roba tres cartas. Kitaharayisa lo entendió naturalmente en segundos. Antes de que Kitagawa Kaimen pudiera hablar, ya había abierto la boca para explicar. Por la mañana ya dije lo que hay que decir. Deberías saberlo todo. Si es el traje de cosplay de Ijiyanshizuku, olvídalo. Kitaharayita le dijo a Kitagawa Kaimen. Eh, Kitagawa Kaimen, que estaba a punto de hablar, fue golpeado de repente, con una expresión de frustración en su rostro. ¿Ijiyanshizuku? Megumikato inclinó su cabeza lindamente. No entendió la conversación entre Kitaharayita y Kitagawa Kaimen. Por el contrario, Gansashouye, que estaba a un lado, pareció pensativo cuando escuchó el nombre de Ijiyanshizuku. Ijiyanshizuku, recuerdo que es la heroína de Sliperigel II, ¿verdad? Gansashouye frunció levemente el ceño. La forma en que miró a Kitagawa Kaimen fue un poco extraña. Dado que Sliperigel, no es un juego mágico para chicas, nunca lo ha visto ni jugado. Sin embargo, ha oído hablar de este nombre relativamente popular en ciertos círculos. Especialmente el papel de Shizuku Ijiyanshizuku en Sliperigel II. Este es el personaje sexy del famoso juego 18X. ¿Kitagawa Kaimen realmente quiere hacer cosplay de Ijiyanshizuku? Aunque era extraño, Gansashouye no la discriminó. Querer hacer cosplay de un determinado personaje es solo una búsqueda personal. No importa lo que otras personas no entiendan. Al igual que la chica mágica con la que disfraza, no todo el mundo está interesado. ¿El maestro Susu también ha jugado? Gansashouye se miró a sí misma. Kitagawa Kaimen, que tuvo algún tipo de malentendido, de repente se emocionó. Esto es compañero de juegos. El ídolo a mi lado es en realidad una existencia de ideas afines a la mía. ¿Hay algo más gratificante que esto? Nunca he jugado a Sliperigel corchete de apertura guión corchete de cierre exclamación de cierre. Ve a Kitagawa Kaimen calumniado a sí mismo. Gansashouye escupió con el rostro sonrojado, insatisfecho. ¿Quién jugaría este tipo de juego? ¿Interrogación de apertura chica resbaladiza segundo? Escuche el nombre mencionado más de una vez. Megumikato, que notó algo extraño en ello, parecía saber algo. Si ese es el caso. No es de extrañar que Kitahara Ita rechazara la solicitud de Kitagawa Kaimen. Porque este es definitivamente un personaje 18x. Si se trata de este tipo de cosplay de personaje, naturalmente no es adecuado aparecer en la tienda. Especialmente las cosplayers de Akane Kuomomo y Gansahuba son lindas chicas mágicas. Naturalmente, entrar aleatoriamente en un 18x será muy extraño y también dañará la dirección del viento en la tienda. Además, en ese momento, si algunas personas vienen aquí específicamente para el cosplay de Shizuku e Ijian. Esas personas definitivamente disgustarán mucho a Kitahara Yisa. Megumikato imaginó la escena correspondiente. Por no hablar de Kitahara Yisa, supongo que ni siquiera le gustaría. ¿Qué es Sliperig el segundo interrogación de cierre? También en este momento. Akane Kuomomo preguntó por Gansah Kotoba, todavía de rostro sonrosado, junto a ella. Aunque Kato Megumi lo sabía, todavía no sabía nada al respecto. Es un personaje de un juego 18x. Gansah Shouje le dio a Kisakubomo una breve introducción científica con una expresión antinatural. Akane Kuomomo se sonrojó al escuchar esto. Ella nunca ha estado expuesta a estas cosas y no quiere crecer todavía. A Kisakubomo murmuró suavemente, su tono era bastante vergonzoso. Sin embargo, su mirada estaba fija en Kitahara Yisa. Era como si fuera Kitahara y Ita quien jugara este juego 18x. Ita Kitahara. Punto punto punto. Auge. Note la mirada descortés de Akakubomo. Kitahara y Ita le dio directamente a Akakubomo un descanso cerebral. ¿Qué estás pensando? No es mi juego. Dijo Kitahara Yisa con tristeza. Quédate por un tiempo. Akane Kuomomo exhaló de dolor. E inmediatamente miró enojada a Kitahara Yisa. Sin embargo, cuando notó los ojos enojados de Kitahara Yisa, inmediatamente se sintió un poco culpable. Porque, como dijo Kitahara Ita. Sin embargo, debido a que solo Kitahara Ita era el único niño presente, subconscientemente miró a Kitahara Ita. ¿Por qué Kitagawa-san quiere disfrazarse de Kuroe Shizuku? Megumi Kato le preguntó a Kitahara Kaimen con curiosidad. ¿Es por qué? ¿Por capricho? ¿O por curiosidad? Porque me enamoré de Shizuku cuando jugaba Slipper y que el corchete de apertura guión corchete de cierre exclamación de cierre. Y me enamoré profundamente de ese, parece que se va a romper. Incluso digo, yo también, quiero ser Shizuku-chan, y tú. Kitahara Kaimen parecía autoindulgente. La explicación de Kitahara Kaimen hizo que Katomegumi se avergonzara un poco. Siempre siento eso cuando Kitahara Kaimen dijo la última frase. Lo que escuchó fue, yo también quiero ser esclava de X. Esto también es. A esto. Katomegumi dijo que realmente no podía entenderlo. Es diferente de Erisawamura, Fuminofuruasi, Momokane Kubo y Kotobakansa. Kitahara Kaimen, esta es la primera chica que me hace incapaz de entender. Kato-san, ¿quieres jugar juntos? Puedo prestarte el juego. Vi a Kitahara Kaimen recomendar con entusiasmo Slipper y que el segundo a Katomegumi. Quiere ayudar a Megumi Kato a plantar una ola de hierba. Olvídalo. La boca de Katomegumi se torció. Es demasiado valiente recomendar 18x a otros. No digas eso. Es realmente divertido. Kitahara Kaimen intentó seguir plantando césped. Solo que esta vez, sin esperar a que Megumi Kato volviera a dar una respuesta de rechazo. El cuchillo de Kitahara Ita había caído sobre la cabeza de Kitahara Kaimen. Bueno. No hables de eso por tu cuenta. ¿No se ha negado Yaxioui? Si esto sigue así, creo que estás listo para encontrar otro trabajo a tiempo parcial. Kitahara Ita miró al olvidadizo Kitagawa Kaimen. Hola. Escuché el discurso de Kitahara Ita. Kitagawa Kaimen tembló de repente y reaccionó de inmediato. Luego dejó de sembrar pasto. Sin embargo, la expresión de su rostro estaba llena de un significado insatisfactorio. Dejemos la digresión. En resumen, en lo que respecta a los uniformes, puedes elegir uniformes de cosplay además de Kuroe Shizuku y otros personajes de 18x. Es mejor si el estilo es similar a la ropa de cosplay de Shasouye Ixiao Taoshi. Es un poco así. Carretera Kitahara Isa. En cuanto a otras prendas de cosplay que quieras usar, es mejor que sea normal. Ita Kitahara añadió esta frase, intentando cambiar la visión de Kitagawa Kaimen sobre el cosplay. Pero a la gente simplemente le gusta. Kitagawa Kaimen murmuró suavemente. ¿Cómo este tipo de cosas, cómo se puede cambiar fácilmente? Ve Ara-san, ¿realmente puedes ayudarme a hacer el cosplay de Shizuku? ¿Puedo usarlo en casa, nunca en tiendas ni en conferencias de cos? Kitagawa Kaimen parecía lamentable. Agarró directamente el brazo de Kitahara Ita y siguió sacudiéndolo frente a ella. Sin embargo, esto hizo que los ojos de Megumi Kato se agudizaran. Capítulo 45 Gansahuba acepta el favor de Kitagawa Kaimen. Ya que Kitagawa-san lo ha dicho. O puedes hacerlo por ella una vez. Kato Megumi tiró del brazo de Kitahara Ita con calma. En silencio, el cuerpo de Kitahara Ita fue arrastrado a su lado. Esto también hizo que el brazo colgante de Kitahara Ita sostenido en los brazos de Kitagawa Kaimen también fuera retirado. Kitagawa Kaimen no sintió nada inusual en esta escena. Lo mismo ocurre con Akaku Omomo y Kansahuba en el lateral. Por el contrario, fue Kitahara Ita quien levantó las cejas. Al ver el rostro todavía sencillo y encantador de Kato Megumi, se sintió un poco raro sin ninguna razón. Por supuesto que sabía por qué Kato Megumi hizo esto. Es solo que fue una sorpresa para él hablar en nombre de Kitagawa Kaimen debido a esto. Fila. Por el bien de Xiaoi, para ayudarte a hablar, esta es la única vez. Después de conseguir el traje de cosplay, simplemente haz cosplay en casa. No uses la ropa de cosplay de Shizuku dentro y fuera de la tienda, no sea que atraigas malas influencias. Carretera Kitahara Ita. Kato Megumi habló y, naturalmente, tomaría la decisión correspondiente. En realidad, escuché a Kitahara Ita decir eso. Kitagawa Kaimen se levantó de un salto emocionado. Si Kato Megumi no hubiera empujado a Kitahara Ita hacia un lado, tal vez ella abrazaría el brazo de Kitahara Ita nuevamente, temblando felizmente. Muchas gracias, Kitahara-san, Kato-san. Kitagawa Kaimen agradeció a Kitahara Ita y Kato Megumi. Su sueño finalmente se está haciendo realidad. Gracias, no es necesario. De todos modos, es parte de lo que te mereces. Solo recuerda cumplir la promesa. La carretera Kitahara Ita es un uniforme. ¿Qué tipo quieres? Kitahara Ita preguntó sobre Kitagawa Kaimen. Lo que había que decidir era el uniforme en sí. Al final, el tema fue que Kitagawa Kaimen había abaratado el traje de cosplay de Ijiyam Shizuku. ¿Qué tal, la bruja Irena? Después de pensarlo un poco. Kitachuanca y soñó con el viaje de la bruja recientemente plantado. Aunque este no es un drama o juego 18x, Irena, la heroína del viaje de la bruja, la hizo linda. Si el uniforme es el uniforme de cosplay de Irena, parece bastante bueno. Además, una bruja y una chica mágica deberían considerarse una buena combinación, ¿verdad? Escuché a Kitagawa Kaimen decir el nombre de Irena. El corazón de Gansashouye se movió levemente. También está muy interesada en la bruja Irena. Desafortunadamente, Irena es una bruja, no una chica mágica. En su opinión, todavía existe una diferencia esencial entre ambos. En términos de ternura y feminidad, Magical Gel es aún mejor. Sin embargo, esto no impide que Kitagawa Kaimen se convierta en Irena cuando hace cosplay, simplemente lo acepta. Bruja Irena, ¿verdad? Fila. Veo. Estará preparado para ti más tarde. Kitaharaita sintió. La elección de Kitagawa Kaimen lo sorprendió un poco. Después de todo, la bruja Irena todavía viste de manera conservadora. No es tan grande. ¿Escuchó su persuasión anterior? Si es así, eso es algo bueno. Después de implementar todos los aspectos de los asuntos. Kitaharaita, que había terminado de limpiar la tienda, se preparó para regresar a sus respectivos hogares. Antes de ir a casa. Kitaharaita detuvo a Gansashouye y los demás y compartió el botín con ellos. Ese es el fracaso de Akakubomono. Aunque algunos se los comieron, todavía quedan algunos. Hay cuatro más, ¿cuál de ustedes quiere? Kitaharaita miró a Kitagawa Kaimen y luego a Gansashouye. En cuanto a Akakubomomo y Katomegumi, no están interesados. Una es que no quiero traer productos fallidos y la otra es que todavía quedan sobras que traje ayer y no quiero traer más. Deseo. Entonces dame un poco. Kitagawa Kaimen y Gansashouye hablaron al mismo tiempo. Después de escuchar la apertura de la otra parte, Kitagawa Kaimen y Gansashouye quedaron desconcertados al mismo tiempo. Luego, se miraron el uno al otro. Entonces dáselo al maestro Suusu. Dijo Kitagawa Kaimen. Aunque ya conoce el nombre de Gansashouye, todavía le gusta que la llamen Gansashouye. Gansashouye no tuvo más remedio que aceptar esto. Yo, no necesito tanto. La longevidad del hilo seco deja la tez rojiza. La razón por la que decidió pedirlo fue porque el pastel que trajo anoche conquistó a su hermana Menol Gansashouye. Por eso, quería darle otra probada a su hermana. Por cierto, deja que los padres que regresan de un viaje de negocios lo prueben una vez. Sin embargo, como Kitagawa Kaimen también lo quería, por supuesto le daba vergüenza llevárselo todo. Planeo excluir mi propia parte y quiero llegar a tres. Está bien. La próxima vez, si hay más, señor Suusu, dame un poco más. Kitagawa Kaimen se rió entre dientes e hizo una broma con Gansashouye. Este, Gansashouye todavía dudaba. No es que no quiera compensar a Kitagawa Kaimen la próxima vez, sino que puede ver la humildad de Kitagawa Kaimen. Esto la hizo sentir como si le debiera el favor de Kitagawa Kaimen. Eso es todo. Kitaharaita le entregó directamente la caja de embalaje que tenía en la mano a Gansashouba. Para ti, la próxima vez te lo repondré. Deja que Shouye el hilo seco lo acepte más tarde. Kitaharaita miró a Kitagawa Kaimen. ¡Uh! Kitagawa Kaimen sonrió y asintió. Aunque realmente no le importaba en su corazón, Kitaharaita lo había dicho, lo que la hacía esperar con ansias. ¿Podría ser el postre resplandeciente de Kitaharaita? Gracias, gracias. Cuando Kitagawa Kaimen pensó eso, Gansashouba agradeció a Kitaharaita y Kitagawa Kaimen al mismo tiempo. Está todo en sus manos y solo puede aceptar esta bondad un poco pesada. Sin embargo, después de este encuentro, simplemente cambió un poco su visión de Kitagawa Kaimen. Después de dividir el pastel. ¡Correcto! Puede que no esté abierto mañana o pasado mañana. Así que no tienes que usarlo. Si hay algún cambio, te lo notificaré en ese momento. Kitaharaita informó a Gansashouye y a los demás. Información de contacto de Kitagawa Kaimen. Justo ahora han intercambiado entre sí. Además, varios de ellos también han creado un grupo de trabajadores. Sería conveniente avisar otras cosas más adelante. ¿Eh? Al escuchar lo que dijo Kitaharaita, Kitagawa Kaimen fue el primero en hablar sorprendido. Acabo de pasar la entrevista y ya estoy de vacaciones mañana o pasado mañana. ¿No es demasiado cómodo? Por el contrario, Akisaku o Momo y Gansashouba dieron un suspiro de alivio al escuchar las palabras. Sin mencionar pasado mañana, mañana, es posible que tengan sus propios asuntos privados de los que ocuparse. Entonces, se estima que tendré que pedir permiso o algo así. Ahora que Kitaharaita lo dijo, guardaron la explicación y pidieron permiso después de regresar. ¿En cuanto a Megumikato? Hace mucho que estoy acostumbrado al comportamiento de Kitaharaita de abrir una tienda de pescado salado. ¿Eh qué? No es bueno darte unas vacaciones. Kitaharaita le dio a Kitagawa Kaimen una mirada pálida. Oye, oye. Así es. Kitagawa Kaimen sonrió un poco avergonzado. Ellos vienen, la seguridad. Dado que las vacaciones las entrega usted mismo en su puerta. Entonces invita a tus amigos del trabajo a cantar karaoke este fin de semana. Capítulo 46 La isla de Sonesta Megumi Kato. Mañana vas a visitar la casa de Nakano y conocerás a ese Yotsuba. Camino a casa. Kato Megumi le preguntó a Kitaharaita con curiosidad. Aunque creo que la razón por la que Kitaharaita cerrará en los próximos dos días probablemente sea el pescado salado, pienso en Nakano Rena, que se conoció ayer. Ella todavía piensa que esta posibilidad es mayor. Debe haber una razón para esto. Sin embargo, eso es pasado mañana. Mañana, serán principalmente asuntos de Sahiri. Kitaharaita sacudió la cabeza y dijo. ¿Qué pasó con Sahiri? Kato Megumi dijo sorprendido. Naturalmente, ella sabía sobre Izumi y Sahiri. Después de todo, su familia está en el mismo camino que Kitaharaita. La familia Izumi también es su vecina. En cuanto a Izumi Sahiri y la señora Izumi, ella también tuvo muchas reuniones cara a cara. Mañana el editor vendrá a visitar a Sahiri, pero la señora Izumi saldrá a ver una serie. Entonces solo puedo acompañarte. Explicó Kitaharaita. Así es. Kato Megumi asintió levemente. Si es así, no hay manera. Sin embargo, tenía razón en una cosa. Kitaharaita realmente planeaba visitar a la familia Nakano el fin de semana. Mirando a Kato Megumi que estaba pensando en algo. Kitaharaita sonrió levemente. Tomó directamente la manita de Kato Megumi. Decir. Ksioui se ha comido muchos celos hoy. Kitaharaita sonrió y dijo. Tu ilusión. El corazón de Kato Megumi tembló levemente. Sin embargo, todavía había una expresión de tres o ninguno en su rostro. Lo es. Cuando Gukiao quiere intercambiar información de contacto conmigo por la tarde y cuando Kitagawa me pide que haga ropa de cosplay. Ksioui, eres muy proactivo. Y Takita Ara reveló el momento de celos de Megumi Kato. Él puede recordar vívidamente todo esto. ¿Piensas demasiado? Kato Megumi todavía tiene una cara de tres no. Sin embargo, ella rompió directamente la defensa en el momento siguiente. Ksioui es deshonesto. Después de dejar tal frase. En algún momento, Kitaharaita mordisqueó el lóbulo de la oreja de Kato Megumi con su sonda. Esto le dio a Megumi Kato una reacción bastante obvia. ¿Qué estás haciendo? Kato Megumi apartó tímidamente la cabeza de Kitaharaita. Tan descarado, sin miedo a ser visto por otros. Aunque a estas alturas no hay mucha gente en la carretera. Estoy volviendo. Miró a la atrevida reina Kitaharaita. Kato Megumi corrió de regreso a casa con el rostro sonrojado, dejando a Kitaharaita sola en el acto. Si se queda más tiempo, se avergonzará mucho. Mira a Megumi Kato que huyó muy lejos. Es una lástima para Kitahara y Sadun. Urgente. De lo contrario, habría sido posible llevar a Megumi Kato a casa para comer juntos. Y comer no es necesariamente solo comer. El día siguiente. Ya que es sábado. Kitaharaita rara vez dormía un rato más. No se levantó hasta alrededor del mediodía. Después de un simple lavado. Fue directo a la casa de Izumi. Aunque todavía falta algo de tiempo para la visita de los editores de la biblioteca del río Undead, Machida Sonoko y Kazumiga Okashiwa, todavía tenemos que arreglar el almuerzo del mediodía, ¿verdad? Entre ellos, se incluyó la parte de Izumi Sahiri. Isa. Después de tocar la puerta. Kitaharaita fue nuevamente recibida calurosamente por Izumi Sahiri. Puede ser porque solo está en ella y Kitaharaita en la familia, está más entusiasmada que antes. Al final, regresó a la sala casi colgado de Kitaharaita. ¿Qué quieres para almorzar? Después de acariciar ligeramente la pierna de Izumi Sahiri. Kitaharaita preguntó sobre Izumi Sahiri. Me gusta todo lo que hizo Jisa. Izumi Sahiri no dudó en absoluto. Entonces no puedes hacer todo lo que le gusta a Sahiri. Sahiri, tu pequeño estómago no puede comer tanto. Kitaharaita agarró ligeramente el estómago de Izumi Sahiri. Aunque come mucho entre semana, el abdomen de Izumi Sahiri no tiene rastro de grasa y se ve muy saludable. Tal vez fue alguien haciendo ejercicio en secreto o algo así cuando estaba solo en la habitación. Odiar. Siente la sensación en el vientre. Eh Kwan Sahiri dejó escapar un sonrojo coqueto. Sin embargo, su corazón era dulce. Entonces come ramen. No he comido el ramen hecho por el hermano Isa en mucho tiempo. Después de un poco de timidez. Eh Kwan Sahiri dijo la comida que quería comer. Ramen, ¿verdad? Es bueno. Entonces come ramen. Kitaharaita sintió. En cuanto al ramen, él mismo no lo ha comido desde hace mucho tiempo. ¿Tienes los ingredientes en casa? Si no, iré a comprarlo primero. Preguntó Kitaharaita. ¿Alguno? Mamá estaba lista ayer. Izumi Sahiri saltó de Kitaharaita. Luego, con un trote de bang 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 hasta el refrigerador, abrió el refrigerador. Por dentro está lleno de diversos materiales. Parece que la señora Izumi ya se ha preparado. Kitaharaita sonrió. Con tanto en existencia, era natural que la señora Izumi pensara ayer en lo que sucedería hoy. Entonces, prepárate deliberadamente un poco más. Ella realmente merece ser una buena madre cariñosa. Entonces sal y espera un rato. Voy a hacerlo ahora. Kitaharaita tocó la pequeña cabeza de Izumi Sahiri. Uhú. Eh Kwan Sahiri asintió repetidamente. Al responder, frotó su cabeza con la mano de Kitaharaita, como si lo estuviera disfrutando. Se acerca casi una hora. Kitaharaita acaba de terminar su producción. Aunque es un ramen sencillo, no es fácil prepararlo con sopa. Si no fuera por Kitaharaita, quien reemplazó el char siu al estilo japonés con lonchas de cerdo estofadas. Solo esta hora no es suficiente. Puedes comértelo. Sosteniendo dos tazones de ramen ya preparado, Kitaharaita salió de la cocina y se dirigió al comedor. Luego, llamaron a Izumi Sahiri, que estaba viendo la televisión en la sala de estar, para cenar. Vamos vamos. Escuché el suave grito de Kitaharaita. Ekwan Sahiri dejó caer el control remoto que tenía en la mano y corrió hasta el comedor. Después de oler el encantador aroma de la cocina, no pudo contenerse por mucho tiempo. Si no fuera por Kitaharaita, le alimentó con una ola de rebanadas de carne marinada durante ese periodo. Se estima que su estómago gruñe de hambre. Comamos. Le entregó la cuchara y los palillos a Izumi Sahiri. Kitaharaita está a punto de disfrutarlo con Izumi Sahiri. Eso sí, no esperes a que empiecen a disfrutar. Sonó el timbre fuera de la casa. ¿Qué? ¿Podría ser que mamá regresó temprano? Al mirar el reloj de la pared, Izumi Sahiri se sorprendió un poco. Si es el editor Ixia Shisi, debería ser media hora más tarde. Abriré la puerta. Sahiri, come primero. Al ver a Izumi Sahiri, se levantó y fue a abrir la puerta. Kitaharaita acarició la pequeña cabeza de Izumi Sahiri y dejó que Izumi Sahiri siguiera comiendo fideos. De acuerdo. Naturalmente, Ekwan Sahiri no se negaría. Después de ver a Kitaharaita abrir la puerta. Ni siquiera le importaba la etiqueta previa a la cena, así que se comió el delicioso ramen preparado por Kitaharaita. Capítulo 47 Sonó como a Chida y Shiwaka Sumigaoka en la puerta. Dim-dom. El timbre sigue sonando. Próximo. Después de informar a la persona que está afuera de la puerta, Kitaharaita abrió la puerta. Cuando se abrió la puerta, dos mujeres guapas, una grande y otra pequeña, aparecieron frente a él afuera de la casa. Uno de ellos, vestido con un traje formal, tiene el pelo corto y elegante. En cuanto al otro, era una estudiante de secundaria que vestía el uniforme de Toyosaki. Sonó como a Chida, Shiwaka Sumigaoka. Después de ver a los dos frente a él, Kitaharaita los reconoció de un vistazo. También fue cuando Kitaharaita reconoció a la otra parte. Al mismo tiempo, Machida Sonoko y Kasumigaoka Shiba también reconocieron a Kitaharaita. Pero también es reconocimiento. Su reconocimiento es diferente. Las palabras de Machida Sonoko son un reconocimiento de la identidad de Kitaharaita como escritora de novelas ligeras, Jonye. En cuanto a Axias y Kyuchiyu, reconoció a Kitaharaita como el joven destacado de su escuela. Además, él era quien había competido con ella por el derecho a dormir en cierto balcón. Maestro Jonye. De buen humor. Sonoko Machida reveló con entusiasmo el pseudónimo de Kitaharaita. Si realmente quiero decirlo, Kitaharaita no es el autor de su biblioteca Immortal Chuan. Más bien, el autor de la Rival Shog Library. Sin embargo, esto no es importante. Lo que es más importante es cuántos récords se han batido en la industria y qué brillantes logros han logrado las novelas de Kitaharaita. Se puede decir que esto es la envidia de los editores y autores de otras bibliotecas. Es una lástima que después del flash en la sartén de Kitaharaita en el mundo de las novelas ligeras, marcó el comienzo del sello, lo que dejó a innumerables personas con lágrimas de arrepentimiento. Incluso ahora, hay innumerables personas que le ruegan a Kitaharaita, el señor Jonye, para volver. En cuanto a la razón por la que puede reconocer a Kitaharaita, quien nunca ha anunciado su aparición al público. Fue entonces cuando pasé por el edificio donde se encontraba el Dengekibunko. Vio que el editor en jefe de Dengekibunko envió personalmente a Kitaharaita fuera de la biblioteca e intentó por todos los medios retener a Kitaharaita. Si no, todavía no conoce el verdadero rostro del monte Lu de Benyuan Jixia. Maestro Jonye, al escuchar a Machida Sonoko llamar a Kitaharaita, se emocionó muchísimo. Un rastro de obvia sorpresa cruzó por los ojos rojo vino de Kasumi Ichiyu. Como autora de novelas ligeras, naturalmente conoce la brillantez de este pseudónimo. Al menos, en el lugar de Machida Sonoko, ella ha escuchado muchas veces los halagadores de Machida Sonoko a Kitaharaita. Y ahora conoció a este maestro Jonye cuyo verdadero rostro nadie conocía. En el caso de la otra parte, es un estudiante de tercer año de la misma escuela que usted. Eso creo. Kiyuchi Yu, que es tan indiferente como las nubes rosadas, también está un poco emocionado en este momento. En particular, ella, que actualmente está concibiendo el volumen final del Op Metronome, parece haber caído en un cierto malentendido y no puede salir de él. Si puede ser guiado por Kitaharayisa, el maestro Jonye, entonces se resolverá de forma natural. Eres tú. Adelante. Ante la emoción de Machida Sonoko y Kasumiga Okashiwa, Kitaharaita arqueó levemente las cejas, pero no reaccionó mucho. Se hizo a un lado y dejó entrar a Machida Sonoko y Kasumiga Okashiwa. Disculpe. Repriman la emoción y el entusiasmo de los demás. Machida Sonoko y Kasumiga Okashiwa entraron a la casa de Izumi y se pusieron las pantuflas que Kitaharaita les había preparado. Mirando al familiar Kitaharayisa. Dejando a un lado a Kasumiga Okashiwa, Machida Sonoko estaba un poco sorprendida. Al observar la apariencia de Kitaharaita, parece estar muy familiarizado con la familia Izumi. Sin embargo, ella también vino a la casa de Izumi más de una o dos veces, pero no encontró ninguna pista sobre Kitaharaita. También sé que la señora Izumi y Sahiri Izumi siempre han vivido juntas. Podría ser el maestro Ero Manga. De alguna manera. Una idea extraña pasó por la mente de Machida Sonoko. Podría ser que la relación entre Kitaharaita y la señora Izumi sea. Sahiri, estoy buscando a tu editora y maestra Ksia Shisi. Kitaharaita le dijo a Izumi y Sahiri quien felizmente estaba comiendo ramen. ¿Qué? Al escuchar lo que dijo Kitaharaita, Izumi y Sahiri se sorprendió por un momento. Miró a Sonoko Machida y Shihua Kasumiga Okka quienes entraron a la casa con cierta sorpresa. Entonces, no fue mi madre quien regresó, sino el editor y maestro Ksia Shisi, que llegó temprano. Al pensar en esto, Izumi y Sahiri de repente entró en pánico. Inconscientemente, quería volver a la habitación, ponerse su propia máscara de dibujos animados para ocultar los ojos y oídos de las personas y hablar con Sonoko Machida y Shihua Kasumiga Okka a través de videollamadas. Es solo que Machida, Sonoko y Kasumiga Okka Shihua están en las escaleras en este momento. Incluso si quisiera subir las escaleras ahora, era algo imposible. Bien. Por fin. Izumi y Sahiri lanzó un gemido y se escondió detrás de Kitaharaita, quien se acercó a él. ¿Es esta la profesora Yueye? Mirando la figura nerviosa y encantadora de Izumi y Sahiri, la comisura de la boca de Kasumiga Okka Shihua se curvó en un arco encantador y miró a Izumi y Sahiri con cierta diversión. A juzgar por los comentarios de Kitaharaita hace un momento, esta chica que parece tener solo la edad de la escuela secundaria como mucho debería ser Moonnait, quien es su ilustradora. Además, a juzgar por la dependencia de Izumi y Sahiri de Kitaharaita en este momento. También pareció entender el origen del seudónimo de Izumi y Sahiri. Esto debe asociarse con Kitaharaita. Una es la noche eterna y la otra es la noche de luna. Yo no conozco a nadie con ese nombre. Al ver a Ksiasiki Uchiyu declaró directamente su seudónimo. Izumi y Sahiri parecía muy nerviosa. Luego, parte de su cabeza asomó para refutar. Sin embargo, al escuchar las palabras de Izumi y Sahiri, la comisura de la boca de Kasumiga Okka Shihua se curvó nuevamente. Incluso el mantra es el mismo. Ksiasiki Uchiyu sonrió y dijo. Aunque no habló con Izumi y Sahiri, solo tuvo contacto indirecto con Izumi y Sahiri a través de Machida Sonoko. Sin embargo, había escuchado el interesante eslogan sobre Izumi y Sahiri de Machida Sonoko. Esta frase está aquí. Bien. Eso es lo que dijo Kasumiga Okka Shihua. Ekwan Sahiri se quedó inmediatamente sin palabras. Esto se está detectando de inmediato. Esta vez, ella no supo refutar. Siéntate primero. Cuando Ekwan Sahiri estaba perdido, Itakita Ara hizo una voz para rescatar a Izumi y Sahiri. Deje que Machida Sonoko y Kasumiga Okka Shihua se sienten en los asientos vacíos del comedor. Fue a la cocina y les sirvió una taza de té a ambos. Sin embargo, Izumi y Sahiri colgando detrás de él le dio un poco de dolor de cabeza. Está bien. Sahiri, no te pongas nervioso. Ya que no puedes esconderte, seamos más rectos. Estaré de tu lado. Si hay algo que es realmente difícil de decir directamente, también te lo transmitiré. Kita Araita le dio unas palmaditas en la cabecita a Izumi y Sahiri detrás de él. Izumi y Sahiri no respondió. Sin embargo, a juzgar por la sensación de los dos fuertes roces en la espalda. Kita Araita sabía que Izumi y Sahiri estaba de acuerdo. Capítulo 48 ¿Qué sigue para ti? Es una pena que no puedas comerlo. ¿Por qué viniste tan temprano? ¿No es hora todavía? Kita Araita preguntó sobre Machida Sonoku y Kazumi Gaoka Shihua. Eso no es lo que quería preguntar. En cambio, Izumi y Sahiri envió el mensaje a su teléfono móvil a través de la IN, pidiéndole que pasara el mensaje en su nombre. Aunque Sahiri y Izumi ahora lo tiene como compañía, y ya se ha atrevido a enfrentar a Machida Sonoku y Kazumi Gaoka Shihua cara a cara, pero en términos de comunicación, es inevitable que sea un poco tímida. Esto es. Escuché la pregunta de Kita Araita. Machida Sonoku se sorprendió por un momento y luego se dio cuenta de que debería ser una pregunta de Izumi y Sahiri, Kita Araita. En realidad, antes de visitar al maestro Yurayi. Primero visitamos a uno de los otros profesores que vivían cerca. Debido a que la maestra tenía prisa por irse temporalmente, terminamos la visita temprano. Explicó Machida Sonoku. Eso es todo. Kita Araita sintió. Después de recibir la respuesta de Machida Sonoku. Miró a Izumi Sahiri a su lado, luego miró su teléfono móvil, esperando las siguientes palabras de Izumi Sahiri. Sin embargo, lo que estaba esperando esta vez no era una investigación de seguimiento de Sahiri y Izumi. Es la frase quiero comer fideos primero. Como Machida Sonoku y Kazumi Gaoka Shihua llegaron temprano, aún no había tenido tiempo de terminar su almuerzo. Al ver las noticias de Izumi Sahiri, Kita Araita sintió levemente. E inmediatamente, volvió a mirar a Machida Sonoku y Kazumi Gaoka Shihua frente a él. Espera un momento. Estábamos almorzando. Al menos, espera a que Sahiri termine de comer primero. Kita Araita les dijo a Machida Sonoku y Kazumi Gaoka Shihua. En este momento, su estómago tiene hambre. De acuerdo. Después de todo, también interrumpimos precipitadamente de antemano. Lamentamos haber interrumpido la hora del almuerzo del profesor Yureye. Machida Sonoku sonrió avergonzada. ¿En cuanto a Ksiasiki Uchiyu al margen? Ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, sus ojos miraban vagamente los dos tazones de fideos frente a Kita Araiza y Izumi Sahiri. ¿Qué le pasa a este ramen? ¿Cómo puede ser tan tentador el sabor? Tanto es así que, después de oler esta tentadora fragancia, era casi difícil apartar la mirada. Incluso, la boca empezó a segregar mucha saliva. Algunos, tengo hambre. De hecho, Ksiasiki Uchiyu no está solo. Después de seguir a Kita Araita al interior de la casa, Machida Sonoku también olió esta fragancia. Si no fuera por su relativamente buena concentración, se estima que su reacción actual no sería muy diferente a la de Ksiasiki Uchiyu. ¿Has almorzado ya? ¿Quieres que te dé de comer? Mimachida Sonoku y Kazumiga Oka Shiwa miraron el ramen frente a ellos y a Izumi Sahiri. Preguntó Kita Araiza cortésmente. Es lógico que cuando alguien pregunta eso, la respuesta de la otra parte probablemente debería ser, gracias, lo he comido. U otras respuestas similares. Y Machida Sonoku dijo lo mismo, no, gracias. Shiyu y yo ya comemos en el camino hacia aquí. Machida Yuan Shisonoro. Esta frase la dijo ella sin conciencia. Porque, de hecho, ella realmente quería estar de acuerdo. Es solo que tenía miedo de ser demasiado grosero y problemático con Kita Araiza, por lo que reprimió su deseo y se negó. Sin embargo, aunque Machida Yuan si dio una respuesta tan razonable. Por otro lado, los ojos de Ksiasiki Uchiyu se iluminaron. Luego, dieron una respuesta completamente diferente. Por favor, tráeme un cuenco. Gracias. Al ver los ojos de Ksiasiki Uchiyu se iluminaron. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. En comparación con Sonoku Machida, que optó por reprimir sus deseos e instintos, ella optó por seguir su corazón. La razón principal es que no podía contenerse más, estaba ansiosa por tomar un plato de este tentador manjar. Sonoku Machida punto punto punto. Ita Kita Ara. Punto punto punto. Escuche la respuesta de Ksiasiki Uchiyu. Tanto Machida Sonoku como Kita Araita quedaron un poco desconcertadas. Especialmente Machida Sonoku, que conoce mejor a Kasumiga o Kashiwa. Al ver a Ksiasiki Uchiyu pronunciar palabras tan inmaduras, se sorprenderá mucho. Es lógico que con el estilo maduro de Ksiasiki Uchiyu en el pasado, no debería haber dicho esas palabras. Eso creo. Machida Sonoku de repente se sintió un poco rara. Parece que Ksiasiki Uchiyu sigue siendo un jovencito después de todo. Está revelado. Quiero volver a pensar eso. De esta manera, le dio un poco de envidia a Ksiasiki Uchiyu. Si Kasumiga o Kashiwa realmente comiera un ramen tan delicioso, seguramente se sentirá aún más seducida y no podrá reprimir aún más su deseo. Es muy probable que vaya con Ksiasiki Uchiyu. Desafortunadamente. Ya sea la base de la sopa de ramen, el caldo o el ramen mismo. Solo hice dos de estos. Estaba preguntando casualmente. Frente a Kasumiga o Kashiwa que anhelaba algo. Kita Araiza, quien recuperó el sentido, sacudió los hombros y dio su propia respuesta. Que lastima. No puedes comer aunque quieras. Kita Araiza casi no dice estas dos frases. Solo pregunta. Escuché a Kita Araita decir eso. Los ojos rojo vino de Ksiasiki Uchiyu se congelaron. Luego, había una línea negra. Entonces, ¿está siendo jugada con ella? Pensando en esto, las hermosas piernas de seda negra de Ksiasiki Uchiyu con las piernas de Erlan levantadas de repente temblaron continuamente. Esto es lo que hace cuando está molestando. Pero ahora su estado de ánimo es aún más incómodo. Ella, Ksiasiki Uchiyu, realmente perdió mucha cara. No. Al mirar la línea negra, algunos aparecieron débilmente en el frente de Ksiasiki Uchiyu. Machida Sonoko no pudo evitar reírse. Era la primera vez que vio a Ksiasiki Uchiyu tan desinflada. Considerándolo todo, fue divertido para ella. Es vergonzoso. Haz que no puedas contener tu entusiasmo. Sonoko Machida quería burlarse de Kazumiga o Kashiwa. Sin embargo, notó los ojos de casi asesinos de Kazumi Uchiyu mirándolo. Ella todavía encogió su cuerpo y decidió salvar su vida. No esperaba que el profesor Yongie fuera tan barrigón. Parece que voy a refrescar mis sentidos hacia el maestro Yongie. Después de darle a Machida a Yuanshi un movimiento de ojos para matar. Kazumiga o Kashiwa miró a Kitahara Ita, quien comenzó a fruncir el ceño como Izumi Sahiri, con una sonrisa en su rostro. Tenía una sonrisa en su rostro, pero solo ella sabía qué tipo de expresión tenía en su corazón. Por favor. Kitahara Ita parecía indiferente. Aunque el oponente era Ksiasiki Uchiyu, no cambió su forma de lidiar con eso por esto. Esto es cierto incluso para Akane Kubomomo y los demás. En cuanto al vientre negro, no cuenta. Solo lo pregunto cortésmente. Creo que debería tener muy claro esto, maestra Ksiasiki. En términos generales, la cortés respuesta del editor Machida es la respuesta correcta, no. Después de tragarte el ramen en la boca. Ita, Kitahara continuó. Capítulo 49 razones para unirse al círculo. Respecto a la retórica de Kitahara Ita, Ksiasiki Uchiyu se quedó sin palabras. Incluso, existe la sensación de haber sido agraviado. Pero, ¿cómo se le puede culpar por esto? No es Kitahara Ita quien hizo este ramen tan delicioso. Solo el aroma fragante y encantador la abrumó un poco por el apetito. Por eso dio una respuesta tan irrespetuosa. Si si. Justo cuando Ksiasiki Uchiyu quería decir algo para defenderse. Vi a Izumi Zahiri a un lado luciendo como una pequeña fanática, haciéndose eco de Kitahara Ita. Se unió a la alineación de criticar a Kazumiga Okashiwa. Aunque Kazumiga Okashiwa es mi autor favorito, Ksiasiki, en comparación con mi Kitahara Ita favorito. No importa que Ksiasiki tenga, olvídalo. Especialmente, su hermano Yisa acaba de preguntar casualmente. Al final, esta mujer trepó por el poste, pensando que su hermano Yixia también le haría un cuenco. Simplemente descarado. Tararear. Al ver que Izumi Zahiri también se unió al lado de Kitahara Ita, se hizo una crítica a sí misma. Hay más líneas negras en el rostro de Kazumiga Okashiwa. Incluso con él en la frente, parecía haber varios más. Aunque no sufriría un ataque debido a esto, sus piernas temblorosas revelaban cada vez más su inquietud en ese momento. No. La inquietud de Kazumiga Okashiwa fue captada por Machida Sonoko una por una. Parecía que estaba luchando. Era casi incontrolable volver a reír a carcajadas. En el afán de Machida Sonoko y la impaciencia de Kazumiga Okashiwa. Por fin. Kitahara Ita y Izumi Zahiri terminaron su ramen lentamente. Además, el uno al otro parecía muy satisfecho. Lleva los tazones y los palillos a la cocina juntos, después de limpiarlos un poco. Los dos regresaron al comedor nuevamente y hablaron sobre asuntos serios con Sonoko Machida y Shiwa Kazumiga Okashiwa. Esta vez, además de confirmar la hora de las ilustraciones del cuarto volumen. Además, pregúntele al señor Yureye si tiene la intención de aceptar otros trabajos de ilustración de novelas ligeras. Además, después de un tiempo, será la ceremonia de premiación de nuestra biblioteca Undeat Chuan, y le enviaré una invitación al maestro Yureye. Machida Sonoko reveló el propósito de esta visita. Aunque estas cosas se pueden transmitir en teléfonos móviles, el tratamiento de algunos autores o ilustradores más importantes es naturalmente más diferente. Visitarlos e informarles personalmente demuestra cuánto los valoran. Por supuesto. En términos de café, Izumi Zahiri puede no ser suficiente. Principalmente por el bien de la señora Izumi. El estatus y la popularidad del maestro Eromanga en el círculo son bastante impresionantes. Dicho esto, el potencial de Izumi Zahiri merece la atención del propio inmortal River Bunko. Zahiri dijo, solo dile la hora. Después de eso, las ilustraciones se entregarán a tiempo. En cuanto a ilustraciones para otras novelas, decidiré si las acepto o no en función de la calidad de la novela misma. En cuanto a la ceremonia de premiación, no iré. Kita Haraita una vez más actuó como portavoz de Izumi Zahiri. De acuerdo. Para la respuesta de Izumi Zahiri, Machida Sonoko la esperaba. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el hecho de que Zahiri Izumi tenía suficiente energía para encargarse de las ilustraciones de otras novelas ligeras. Después de todo, recientemente hay escasez de ilustradores en la biblioteca de Immortal River, y algunos de ellos no pueden darse el lujo de dibujar ilustraciones para otras novelas. Ahora que Izumi Zahiri ha aceptado, sin duda resolverá algunas de las necesidades urgentes. El tiempo de entrega de las ilustraciones del cuarto volumen Love Metronome. Machida Sonoko informó a Izumi Zahiri de la hora acordada. Al hablar de este tema, Xiasiki Uchiyu por un lado parecía un poco preocupado. De vez en cuando, miraba Kita Haraita a Izumi Zahiri detrás de ella, quien la convirtió en la autora de Love Metronome. Además, el cuarto volumen es más importante para ella. También necesita informar a Izumi Zahiri sobre el contenido que se expresará en algunas ilustraciones. Desde entonces, Kazumiga Okashi habló después de Machida Sonoko. Le conté a Izumi Zahiri sobre la trama y los puntos clave que necesitaba. Zahiri dijo que lo sabía. Después de escuchar las necesidades de Xiasiki Uchiyu, Izumi Zahiri, que estaba firmemente en su memoria, envió un mensaje a Kita Araiza y le pidió a Kita Araiza que lo transmitiera en su nombre. Vea cómo Kazumiga Okashiwa e Izumi Zahiri terminaron de hablar sobre sus necesidades. Sonoko Machida habló de nuevo. Las novelas que necesitan ilustraciones con urgencia son el viaje de XXXX a otro mundo, Campus XXXX y el tiempo de XX! ¡Exclamación de cierre! Después, primero le enviaré las versiones electrónicas de estas novelas ligeras, Maestra Yureyi. Después de una exploración exhaustiva, si está interesado, puede contactarnos en cualquier momento. Sonoko Machida reveló una novela ligera que requiere ilustraciones. Zahiri dijo que lo entendió. Después de recibir la novela ligera, la leerá lo antes posible y dará una respuesta. Siente el movimiento detrás de ti y los nuevos mensajes que aparecen en la pantalla del teléfono. Itakita Ara respondió nuevamente en lugar de Izumi Zahiri. De acuerdo. Machida Yuanzi sonrió levemente. Esta vez, esta visita puede considerarse una conclusión exitosa. Entonces no te molestaremos más. Después de unas pocas palabras al final. El camino del jardín Machida. Estaba a punto de llevarse a Xiasiki Uchiyu para despedirse y marcharse. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, sus ojos se posaron en Kitaharayisa. Una mirada que quiere hablar, pero está pensando cómo hablar. Kitaharayita tuvo una vista panorámica de la reacción de Machida Sonoko. Antes de Machida Sonoko, él habló primero. ¿Sabes por qué decidí escribir una novela en primer lugar? Kitaharayita preguntó por Machida Sonoko. Por esto, no lo sé. Ante la repentina pregunta de Kitaharayita, Machida Sonoko, que estaba a punto de hablar, se sobresaltó por un momento. Luego, sacudió la cabeza para expresar su ignorancia. Ella realmente no sabía esto. Sin embargo, la mayoría de los autores que vienen a contribuir no son más que intereses y ganar dinero. Podría ser que cuando Kitaharayis entró al círculo, fue por otras razones diferentes. Porque vi un trabajo de estiércol en ese momento, de tu biblioteca Immortal Chuan. Y todavía se recomienda. Estaba tan disgustado que decidí escribir un libro yo mismo. Entonces, el que acaba de entrar al círculo, invirtió en Dengekibunko. Dijo Kitaharayita lentamente. De hecho, esta es una de las razones por las que entró en el círculo. En ese momento, criticó violentamente al autor en Internet, lo que también llamó la atención de la otra parte. Después de haberme enviado varias oleadas de palabras ofensivas. Al final, la frase de la otra parte lo obligó temporalmente a retirarse. Puedes seguir adelante. Justo a tiempo para comprender plenamente la escritura. Estaba un poco interesado en escribir y de inmediato se encendió. En el futuro, entrará al círculo tal como dijo. Acompañado de la explosión de su propia novela. Después de eso, tomó su registro y volvió a rociar al autor con sangre. Puede ser que roció a la otra parte para callarse. Aunque el autor no abandonó el círculo, los trabajos posteriores se fueron cerrando cada vez más. Como resultado, incluso firmar un contrato no es un problema menor. Ahora es casi como retirarse del círculo. El capítulo 50 y Yukinos y Tayukinos son vecinos. Este. Escuche el motivo descrito por Kitaharayisa. Sonó como a Chida abrió mucho la boca, con expresión de incredulidad. La razón por la que Kitaharayisa se unió al círculo fue que eran los autores de la biblioteca Inmortal Chuan. Involuntariamente, Machida Sonoko pensó en las cosas interesantes que sucedieron en internet hace dos años. Parece que uno de los autores de su biblioteca Inmortal Chuan fue constantemente perseguido por Kitaharayisa antes de que se hiciera famosa. También después de pensar en esto. Machida Sonoko no podía reír ni llorar y estaba muy enojada. Si no fuera por la biblioteca Undead River, tendría que preguntar directamente quién es el autor. Luego, deje que los superiores bloqueen directamente a esta persona, saquen directamente la lista negra o algo así. Si no fuera por él, tal vez Kitaharayisa habría sido el Inmortal Chuan Bunco que vino aquí. Pero ahora, la biblioteca Inmortal Chuan se ha convertido en objeto del disgusto de Kitaharayisa. ¿Qué no sabe Machida Sonoko? Ese, ahora no hay necesidad de bloquearlo o incluirlo en la lista negra. Porque ese ni siquiera puede firmar un contrato ahora. Después de esta experiencia. Machida Sonoko también dejó de hablar. Originalmente, quería preguntarle a Kitaharayisa si tenía la intención de volver a escribir novelas en la biblioteca del Río Inmortal. Ahora, ¿cómo podía tener esa cara? Ksia o si, vámonos. Con Kazumiga o Kashiwa, Machida Sonoko salió de la casa de Izumi. De acuerdo. Ksia si Kyuchiyu asintió levemente. Puede haber algún elemento de rencor. Antes de irse, miró a Kitaharayisa y le dirigió una leve mirada a Kitaharayisa. Originalmente, después de enterarse de la identidad de Kitaharayisa, quería preguntarle a Kitaharayisa sobre el dilema de la novela. Después de lo que pasó hace un momento, ¿cómo podría pedir consejo? Ksia si nunca inclina la cabeza. Hermano Yisa, ¿qué haremos ahora? Después de que Machida Sonoko y Kazumiga o Kashiwa se fueran. Izumi Sahiri finalmente volvió a su estado habitual. Le preguntó a Kitaharayisa con una mirada de esperanza. Durante esta tarde, ciertamente esperaba que Kitaharayisa la acompañara o algo así. Entonces juguemos. ¿No está inacabado el juego que compré la última vez? Kitaharayisa pensó por un momento y dijo. No tenía nada más que hacer por la tarde. Sería mejor jugar con Izumi Sahiri toda la tarde. Bueno. Al escuchar lo que dijo Kitaharayita, Izumi Sahiri se alegró mucho de que se hubiera concedido su deseo. Próximo momento. Colgaba del cuerpo de Kitaharayita como un koala. Hermano Yisa, llévame arriba. Ekwan Sahiri se rió y dijo. Bien bien. Kitaharayita sonrió impotente. Sosteniendo el koala en su cuerpo, caminó hacia la habitación de Izumi Sahiri. El día siguiente. Mediodía. Kitaharayisa se fue de casa. Después de tratar el asunto con Izumi Sahiri ayer. Hoy, el lugar al que se dirige es, naturalmente, la familia Nakano. En la mano todavía llevaba muchas cosas. Todos fueron regalos para Nakano Yotsuba y los demás. Estos obsequios se consideran dirigidos. Aunque con su propia experiencia, ya conocía las preferencias de Nakano Yotsuba y los demás. Pero antes de preparar estos obsequios, me comuniqué con Nakano Rena y les pregunté con conocimiento de causa. ¿Esta dirección te resulta familiar? Luego de llegar cerca del apartamento donde se encuentra la familia Nakano. Al observar el entorno circundante, Kitaharayita se puso a pensar profundamente. Definitivamente ha estado en este lugar antes. Cuando Kitaharayisa estaba pensando en cuando había estado aquí. Una figura que se acercaba a él llamó su atención. Ninguno de los Nakano Yotsuba y Fonacano Rena. Pero, Yukino Sita Yukino. Esto lo sorprendió un poco. Hola, Yukino Sita-san. Kitaharayisa inconscientemente saludó a Yukino Sita Yukino frente a él. Hola, Kitaharayisa. Al ver a Kitaharayisa frente a él, Yukino Sita Yukino también se sorprendió un poco. E inmediatamente, ella también saludó a Kitaharayisa. Después de saludar, miró a Kitaharayisa con una mirada ligeramente complicada. No es solo por el malentendido de ese día. Es más, se enteró de la relación entre Kitaharayisa y su familia gracias a su hermana Yukino Sita Yono. Antes de que se diera cuenta, Kitaharayisa se había convertido en el benefactor de la familia de Yukino Sita. Además, la condición de escritora de Kitaharayisa también hizo que se preocupara por ella. Debido a que una de las novelas de Kitaharayisa tiene el elemento gato, ella también leyó el libro de Kitaharayisa y es fanática de Kitaharayisa. Esto le dio una sensación indescriptible. Cuando todavía perseguía el sueño de la independencia, Kitaharayisa ya había dado un paso que no podía igualar por mucho que persiguiera. No solo calificaciones, sino logros. Aunque estaba un poco sorprendido por la forma en que Yukino Sita Yukino lo miraba, Kitaharayisa no preguntó nada. Caminó directamente hacia el departamento de su objetivo. En este momento, después de ver a Yukino Yukino por casualidad, ya sabía por qué este lugar le resultaba familiar. Porque es dueño del apartamento donde vive la familia Nakano. Para ser precisos, tenía una casa en este departamento. Ese es, el regalo de agradecimiento de la familia de Yukino Sita. Parece que incluso el llavero de su cuerpo contiene la llave para entrar a la casa y su tarjeta de acceso. Puede ser porque, excepto la primera vez que Yukino Sita Yono lo trajo aquí para ver el apartamento, nunca volvió. No es de extrañar que no pensara en ello por un tiempo. Es una gran coincidencia que compartamos el mismo apartamento con la familia Nakano. Es decir, mala suerte. De lo contrario, podría haberse encontrado directamente con Nakano Yotsuba y los demás la última vez que vino. ¿Tienes algo que decirme? Cuando Kitaharayisa sacó el control de acceso y estaba a punto de abrir la puerta. De repente notó a Yukino Yukino a su lado. Yukino Sita Yukino pareció seguirla desde el lugar donde se conoció hace un momento. Pensó que Yukino Sita Yukino iba a disculparse por lo que pasó ese día. No. Yukino bajo la nieve abrió la boca en silencio. Yo también vivo aquí. Dijo Yukino Sita Yukino en un tono un poco complicado. Si caminaba delante de Kitaharayisa, podría pensar que Kitaharayisa la estaba siguiendo. Pero ahora que Kitaharayisa está por delante de ella, esto ya no existe. Además, Kitaharayisa vendría a este apartamento, lo que también le haría tener algún tipo de asociación. Quizás Kitaharayita vino a ver la casa que su familia le regaló la última vez y estaba considerando mudarse aquí o algo así. Eso es todo. Eso es una coincidencia. Kitaharayita arqueó levemente las cejas. Estaba un poco sorprendido. Sin embargo, se sintió algo razonable. Dado que su apartamento fue cedido por la familia de Yukino Sita, es normal que la familia de Yukino Sita todavía tenga otras propiedades aquí. Yukino Sita Yukino asintió en respuesta. Entonces entremos juntos. Carretera Kitaharayisa. Mientras hablaba, abrió la puerta del apartamento con la tarjeta de acceso. Capítulo 51 El malentendido de Nakano Nino. ¿En qué piso vives? Entra al apartamento y ven al ascensor. Kitaharayisa miró a Yukino Yukino que estaba a su lado. 13. Yukino Sita Yukino reveló el piso donde vivía. Eso es toda una coincidencia. Kitaharayisa guardó silencio por un momento antes de dar una respuesta. No es porque la casa de Nakano esté en el piso 13. Es porque, su casa también está en el piso 13. Es muy posible que esté al lado de la casa de Yukino Yukino. ¿Es este un arreglo deliberado por parte de la familia de Yukino Sita? En ese momento, Yukino Sita Yukino ya debería haber vivido aquí. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Kitaharayisa que era posible. Al ver la apariencia silenciosa de Kitaharayisa, Yukino Sita Yukino pareció haber pensado en algo. Su vecina parecía no haber visto nunca nadie. ¿Podría ser que la habitación en Kitaharayisa esté justo al lado de mi casa? Pensando en esto, Yukino Sita Yukino también se quedó un poco en silencio. Igual que Kitaharayisa. Ella inconscientemente pensó en su propio arreglo. Si son tus propios padres, es realmente posible arreglar esto deliberadamente. El propósito es mantener o incluso aumentar el contacto con Kitaharayisa. Y ella es el puente entre Kitaharayisa y la familia Yukino Sita. Pensando en esto, un rastro de disgusto brilló en los ojos de Yukino Sita Yukino. Ese es el odio a la propia casa. ¿Cómo podrían ellos, de niños, aceptar utilizar la felicidad de sus hijos como moneda de cambio? Timbre. El ascensor ha llegado al noveno piso. Después de llegar al noveno piso, Kitaharayisa salió por la puerta del ascensor. La casa Nakano está en el noveno piso. Aquí se separará de Yukino Sita Yukino. Hasta la próxima. Después de conocer a Yukino Sita Yukino, Kitaharayisa caminó hacia el departamento de la casa de Nakano. Y Yukino Sita Yukino, con expresión pensativa, presionó el botón de cierre del ascensor. Parece que Kitaharayisa vino aquí para encontrar a alguien. Yukino Yukino pensó para sí misma. La razón por la que puede estar tan segura es, naturalmente, porque sabe quién vive en la habitación a la que se dirige Kitaharayisa. Parece una familia de seis miembros, cinco de los cuales son quintillizos increíbles. Su madre, puede dar a luz. Dim-dom. Ven a la puerta de Nakano. Kitaharayisa tocó el timbre. Aproximo. Con el timbre sonando. Hubo una rápida respuesta de la casa. Era la voz de una chica vivaz. Decir que la más animada de las cinco hermanas Nakano es Nakano Yotsuba. Esto realmente hizo que Kitaharayisa se sintiera un poco emocionado. Oms. Seguía siendo la voz animada de hace un momento. Vi que se abrió la puerta de la casa de Nakano. Yo. Clover, Saxi lo ignora. Al mirar a una chica que apareció frente a ella con una diadema verde, parecía una linda chica angelical. Kitaharayisa levantó su mano derecha y saludó a la otra parte. Es Nakano Yotsuba. Eres. Mirando a Kitaharayisa quien lo saludó. Los ojos de Nakano Yotsuba se abrieron como platos. Sus ojos estaban llenos de emoción y entusiasmo. Soy Isa. Aún deberías recordarme. Al ver a Nakano Yotsuba de repente se emocionó. Kitaharayisa también empezó a sentirse un poco emocionada. Extendió la mano y acarició la cabeza de Nakano Yotsuba. De acuerdo. Siente el calor perdido pero familiar en la cabeza. Nakano Yotsuba se acercó vigorosamente. Tenía muchas ganas de decir algo, pero no sabía qué decir para expresar sus emociones en ese momento. Yotsuba, ¿quién es? Cuando Kitaharayisa y Nakano Yotsuba estaban inmersos en la reunión en este momento. Todo lo que escuché fue una voz ligeramente áspera desde el interior de la habitación. Entonces vi a una chica con el pelo hasta la cintura y una diadema negra mirando fuera de la casa. Cuando vio que Kitaharayisa tocaba Nakano Yotsuba, se sorprendió por un momento. Entonces, una expresión osca apareció en su rostro. Ey, ¿qué quieres hacerle a Yotsuba? Suelta a Trebol. Nakano Mino cargó directamente contra Kitaharayisa. Al ver eso, en su opinión, era hora de darle a Kitaharayita una buena lección para el picaro. Mino, distensión. Ver que mi hermana parece haber entendido mal algo. Nakano Yotsuba se puso de pie directamente y se paró frente a Kitaharayita. Trebol, ¿qué estás haciendo? Ver a Nakano Yotsuba escoltando al picaro Kitaharayisa. Nakano Mino frunció el ceño, con los ojos llenos de perplejidad e ira. ¿Qué está pasando aquí? Quizás el alboroto en la puerta era demasiado fuerte. Las otras personas en la casa, Nakano Sanju, Nakano Kazuka y Nakano Uyue, se sintieron atraídas. Incluso Rena Nakano, que estaba en la habitación, escuchó débilmente el movimiento, salió de la habitación y miró por la puerta. Clover está enredada por este gamberro. Quiero ahuyentarlo, pero Yotsuba aún lo protege. El fuego persistente de Nakano Erna y aún persiste. Sin saber la verdad, abrió la boca y presentó una demanda ante sus hermanas y su madre. ¿Picaro? Al escuchar lo que dijo Nakano Mino, Nakano Kazuka, Nakano Sanju y Nakano Uyue quedaron desconcertados por un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué incluso los hooligans están aquí? En cambio, fue Rena Nakano. Al escuchar lo que dijo Nakano Mino, inmediatamente pensó en algo y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. Por un momento. Los ojos de todos se concentraron afuera de la puerta y se dirigieron a Kitaharayisa. Al ver que las hermanas y la madre estaban a punto de asediar a Nakano Yotsuba. Nakano Yotsuba se puso un poco ansioso. Estaba a punto de hablar y explicar el malentendido. Sin embargo, fue su madre quien habló primero. Isa, ¿realmente eres tú? Rena Nakano trotó hacia la puerta y miró a Ita Kitahara con alegría. Al principio queríamos verte por la tarde. Dijo Nakano Rena. Iba a llevar a Nakano Yotsuba y a los demás a encontrarse con Kitaharayisa hace dos días. Por cierto, visitando a Kitaharayisa. Sin embargo, la tienda ha estado ocupada estos dos días. Como resultado, hoy me escapé y tuve tiempo de visitar a Kitaharayisa. Al final, antes de partir por la tarde, Kitaharayisa ya había llegado a su casa. Esto la sorprenderá. Más, o sorpresas. Isa. Escuchar este nombre de boca de la madre. En el momento siguiente, no estaban solo Kazuka Nakano, Sanjiu Nakano y Uyuu Nakano. Incluso Nakano Mino, que estaba mirando a Kitaharayisa hace un momento, estaba un poco aturdido en ese momento. Están demasiado familiarizados con este nombre. Entonces, el bribón del que habló Nakano Mino era en realidad del benefactor de su familia, Kitaharayita. Parece que hubo un gran malentendido. Sin embargo, hay una cosa que les desconcierta un poco. ¿Cómo conoció a mi madre también a Kitaharayisa? Se conocieron y conocieron antes. Pero, ¿mantenerlo en secreto para los cinco? Pensando en lo que su madre les dijo antes, llevándolos a encontrarse con un viejo amigo por la tarde. Nakano Jiwa y los demás sienten cada vez más que esta es una posibilidad. Ey ey ey. Esta sorpresa es demasiado impactante. Capítulo 52 Obsequios Respectivos. Da la casualidad de que hoy estoy libre, así que pensé en venir a echar un vistazo. Después de todo, todavía extraño a Clover. Cuando Nakano Jiwa y los demás lo miraron sorprendidos porque sabían el motivo. Kitaharayita sonrió y le explicó a Nakano Renna. Escuché a Kitaharayita decir eso. Por otro lado, el rostro de Nakano Jiwa era a la vez alegre y tímido. Después de todo, ya no es la niña que era entonces, sino una niña. Es natural que la persona que te gusta te extrañe. Sin embargo, este sentimiento la hizo muy feliz. No es de extrañar. Ayer, de repente me preguntaste sobre las preferencias de Yotsuba y los demás. Nakano Renna miró tardíamente, con una sonrisa inocultable en su rostro. Entra primero. Es extraño afuera. Nakano Renna dio la bienvenida directamente a Kitaharayisa a la casa y preparó cuidadosamente las zapatillas de interior preparadas previamente para Kitaharayisa. Nerai, no bloquees la puerta. Vamos. Mirando a Nakano Nino, que todavía estaba aturdido en la puerta, Nakano Renna dejó que Nakano Nino entrarán juntos a la casa. Esto también es para resolver la vergüenza de Nakano Nino. Conociendo bien el carácter de su hija, naturalmente sabía que Nakano Nino debía estar muy molesto en este momento. De hecho, consideraba a su benefactor como un gamberro o algo así. Oh. Nakano Nino inclinó la cabeza en señal de acuerdo. En ese momento, su rostro estaba lleno de nubes rojas y tenía un poco de calor. Lo que miró también fueron las pantuflas que tenía en los pies. No, parece que no puede ver las pantuflas de interior. Porque, está creciendo muy bien. Ven al salón y siéntate. Siguiendo los ojos culpadores de las hijas una por una, Renan Akano se levantó y presentó a Kitaharayita. Estoy seguro de que todos ustedes ya lo saben. Él es Yisa, el Yisa que estamos buscando. El nombre completo es, Kitaharayisa. También me encontré con Yisa en la puerta del hospital anteayer y nos reconocimos. Quería darte una sorpresa. Renan Akano habló elocuentemente, justo después de escucharla decir eso. Sobre todo después de mencionar el contenido de la parte del hospital. Todo Nakano, Yotsuba y cinco personas, miraron a Kitaharayita con expresiones de preocupación en sus rostros. No te preocupes. Simplemente está torcido hasta la cintura. Todo está bien ahora. De lo contrario, no podría levantar estas cosas en mi mano. Kitaharayisa se rió. Después de hablar, él también levantó la mano, mostrando el regalo que traía en la mano. Eso es bueno. No. Escuché a Kitaharayita decir eso. Nakano Yotsuba y los demás se sintieron naturalmente aliviados. Sin embargo, el más tranquilizador fue en realidad Nino Nakano, quien tenía la actitud más intensa en este momento. Estos son. También tenga la seguridad después de Kitaharayisa. Nakano Uyue sentía curiosidad por el regalo en la mano de Kitaharayita. No olvidó lo que acaba de decir su madre. Es decir, Kitaharayita le preguntó ayer a su madre sobre sus preferencias. Por lo tanto, lo que trajo Kitaharayisa fue definitivamente un regalo para los cinco. Esto la hizo esperar y sentir curiosidad. ¿Qué regalo podría ser este? ¿Habrá grandes bollos de carne o algo así? Regalo. Por supuesto que hay que preparar un regalo para una visita puerta a puerta. Te debería gustar. La carretera Kitaharayisa entregó los regalos en sus manos a los cinco Nakano Yotsuba respectivamente. Incluso la parte de reina Nakano también. Por supuesto que me gusta. El regalo de Yisa debe ser nuestro favorito. Escuché a Kitaharayita decir eso. Antes de abrir el regalo en sus manos, Nakano Yotsuba y los demás dijeron sin dudarlo. Definitivamente les gustará el regalo de Kitaharayita. No importa cuál sea el regalo. Ábrelo primero. Mirando a las hijas atentas. Renan Nakano se rió un poco. Después de hablar, dio el ejemplo y tomó la iniciativa al abrir el regalo que Kitaharayisa había preparado para ella. Ella también tenía una parte y todavía estaba muy sorprendida. Y también curiosidad por saber cuál será el regalo. Renan Nakano toma la delantera. Los cinco Nakano Yotsuba abrieron sus regalos uno tras otro. Luego de ver cuál era el regalo, todos se mostraron gratas sorpresas. Porque, el regalo es realmente del tipo que les gustará. ¿Cuál es el regalo? El regalo que recibió Nakano Yotsuba fue una carta de invitación. Y esta carta de invitación es una invitación a una entrevista para cierto equipo. Aunque no es el papel de la heroína, a juzgar por el contenido descrito en la carta de invitación, es una segunda mujer importante que no es mucho peor que la heroína. Convertirse en actriz es su sueño. Sin embargo, todavía tiene que dar un paso real. En este momento, su sueño tiene una oportunidad, una gran oportunidad. ¿Cómo podría no sorprenderse por esto? La premisa es, esta carta de invitación es genuina. Sin embargo, Nakano Kazuka no tenía ninguna duda al respecto. Ella eligió creer en Kitaharaita. El siguiente es el regalo de Nakano Nino. Su regalo no es una carta de invitación ni nada por el estilo, sino un regalo más tangible. Un conjunto de ropa que luce muy a la moda y se adapta muy bien a sus preferencias de estilo. Lo más importante es que parece estar escrito por Kitaharaita y fue hecho por el propio Kitaharaita. Ya fuera la meticulosa preparación de Kitaharaita o este corazón, estaba muy conmovida. Después de eso, fue un regalo de Nakano Sanjiu. Su regalo no es ni una carta de invitación ni un vestido. En vista del hecho de que a Nakano Sanjiu le gustan los generales militares de la historia y a Nakano Sanjiu le gusta jugar. Así que siempre. Kitaharaita simplemente preparó un casete y un CD que contenían varios juegos de generales de los estados combatientes hechos por él mismo. Estos juegos nunca serán peores que los mejores juegos similares del mercado, o incluso mejores. También vi que mi regalo era un juego de comandante militar. Por alguna razón, Nakano Sanjiu miró a Kitaharaita con un poco de timidez y un poco de tacto. Aparte de Nakano Yotsuba, solo su madre sabe que le gustan los generales. Ahora que Kitaharaita lo sabe, naturalmente la hará muy tímida. La razón por la que me conmovió fue, por supuesto, que a Kitaharaita no parecía importarle esto y preparó tantos juegos de generales con mucho cuidado para expresar su apoyo hacia ella. Finalmente, Nakano Mai. Igual que Nakano Miku. Después de ver su regalo, el humor de Nakano Ujue cambió. Sin embargo, no es que estuviera conmovida, sino avergonzada. Porque su regalo era en realidad el gran panecillo de carne que estaba esperando en ese momento. Todavía caliente. Aunque estaba satisfecha, que le dieran tan directamente sus panecillos de carne favoritos la hizo preguntarse si Kitaharaita se consideraría un monstruo de panecillos de carne o algo así. A ella todavía le importaba mucho este título. Si Kitaharaita realmente la considerara como un monstruo envuelto en carne, probablemente estaría muy deprimida o algo así. Pero, lo que tengo que decir es. Este panecillo de carne es tan delicioso. Se ve súper delicioso. Si es así, también vale la pena. El monstruo lleno de carne es el monstruo lleno de carne. Mientras este panecillo de carne sea realmente súper delicioso, habrá bollos de carne tan deliciosos en el futuro. Capítulo 53 Propuesta de Matrimonio Clover, ¿Cuál es tu regalo? Cuando Nakano Kazuka, Nakano Nino, Nakano Sanjiu y Nakano Mai quedaron encantados con sus regalos. Nakano Reno miró a Nakano Yotsuba, que estaba un poco aturdido, y preguntó con curiosidad. ¿Qué tal hablar del regalo que le dio Kitaharaita? Es muy común. Es un delantal. Sin embargo, este delantal no es un delantal cualquiera. En el delantal está abordado el retrato familiar de su familia de seis miembros, lo que hace que la gente se sienta cálida. Sin embargo, Renan Akano se sintió un poco insatisfecha. No insatisfecho con el delantal en sí, pero sí insatisfecho con la persona desaparecida en el delantal. Ella sintió que Kitaharayisa debería abordarse en él. Su familia debería tener no solo seis miembros, sino siete miembros. Y el séptimo es Kitaharaita. Sin Kitaharayisa, no estarían donde están ahora. Kitaharayisa también es su familia. Escuche la pregunta de Nakano Rena. Por un momento. Las miradas de Nakano Yotsuba y los cuatro también miraron el regalo en la mano de Nakano Yotsuba, y estaban a punto de echar un vistazo a cuál era el regalo de Nakano Yotsuba. Sin embargo, antes de que sus ojos se encontraran, Nakano Yotsuba cerró la caja de regalo con un chasquido. Y, con una mirada sonrojada. ¿Es algo vergonzoso? Al mirar el rostro sonrojado de Nakano Yotsuba, Nakano Ichika, que tiene una personalidad madura y le gusta hacer bromas, bromeó. Es, no lo es. Nakano Yotsuba replicó de inmediato. E inmediatamente, ante la mirada sorprendida de Nakano Yotsuba y los demás, recogió el regalo en sus brazos, tomó la mano de Kitaharaita y trotó hasta su habitación. Espere hasta que Nakano Yotsuba y los demás reaccionen. Nakano Yotsuba cerró la puerta de la habitación con estrépito. Y. Cerrado. ¿Qué pasó con Trébol? La reacción extrema de Nakano Yotsuba confundió un poco a Nakano Uyue. Sin embargo, su mano inconscientemente se acercó al gran bollo de carne en la caja aislada y le dio un gran mordisco. Realmente fragante. Esto es demasiado delicioso. Este es absolutamente el mejor panecillo de carne que he probado jamás. Los ojos de Nakano Maisuki se abrieron como platos. Ella quedó directamente impactada por el olor del gran panecillo de carne. Si pudiera comer un panecillo de carne tan grande y delicioso todos los días, estaría dispuesta a que la llamaran el monstruo del panecillo de carne todos los días. Tal vez, el regalo de Isa a Yotsuba le recordó sus recuerdos pasados con Isa. Ya que Yotsuba trajo a Isa a la habitación, déjalo susurrar por un rato. Renan Nakano sonrió. Sintió que probablemente era lo que había adivinado. De lo contrario, su hija Nakano Yotsuba nunca reaccionaría tan violentamente. Así es. Escuché a Renan Nakano decir eso. Nakano Jiwa y varias personas expresaron su aprobación una tras otra. Entonces dale a Nakano Yotsuba y quita a Araita un tiempo para un mundo de dos personas. En serio. También tienen envidia de Yotsuba Nakano. Existió una persona que le causó una profunda impresión y un pasado tan memorable. Por cierto, ¿cuál es el regalo de Yisa para ti? También después de lamentarse por Nakano Yotsuba y Kitara Aita. Renan Nakano e Ichika Nakano sintieron curiosidad por los regalos de la otra. Luego, presentaron a cada uno alegremente. Sin embargo, el regalo más inusual de Nakano May hizo que Nakano Jiwa y los demás se rieran a carcajadas, llenos de un sentimiento de pereza. Kitara Aita le dio a Nakano Uyue un gran panecillo de carne. Es realmente adecuado para el monstruo de las bolsas de carne y llamar. También fue cuando Nakano Jiwa y los demás hablaban y reían. En la habitación. Nakano Yotsuba está tratando de calmar su pequeño corazón inquieto. Está bien. Kitara Aita frotó la cabecita de Nakano Yotsuba y preguntó con tono preocupado. No, está bien. Nakano Yotsuba sonrió, indicando que estaba bien. Ella realmente está bien. Es solo que me da un poco de vergüenza compartir el regalo que me dio Kitara Aita con otros. No solo porque el regalo la avergonzaría, sino porque llamaría su atención. Es más, este regalo contiene los recuerdos de ella y Kitara Aita. Un recuerdo tímido. Y su regalo es un vestido de novia. Un vestido de novia muy bonito. Cuando estaba charlando con Kitara Aisa cuando era niño. Una vez le dijo a Kitara Aisa que quería ser una hermosa novia en el futuro. Nunca pensé en eso, Kitara Aisa todavía lo recordaba. Y, en el momento en que se reencuentren, se convertirá en un elemento indispensable para la novia, y se lo regalan. Está bien. Al ver la encantadora sonrisa angelical de Nakano Yotsuba, Kitara Aita sonrió y asintió. Casualmente, señaló el regalo fuertemente sostenido en los brazos de Nakano Yotsuba y preguntó. ¿Te gusta el regalo que te di? Preguntó Kitara Aisa. ¿Cómo? Aunque un poco tímido. Sin embargo, Nakano Yotsuba asintió sin dudarlo. ¿Te gustaría usarlo y convertirte en la novia más bella? Kitara Aisa se rió. Deseoso. Nakano Yotsuba respondió sin dudarlo. Es solo que acabo de aceptar. Las mejillas de Nakano Yotsuba, que no se habían desvanecido por la nube roja, se volvieron rojas nuevamente. Las palabras de Kitara Aita fueron muy similares a las de una propuesta de matrimonio. ¿Significa esto que Kitara Aisa se está proponiendo matrimonio ahora? Aunque esto es muy abrupto, en su corazón todavía conserva el amor de su infancia por Kitara Aita. Con el paso de los años, no solo nunca se ha disipado, sino que se ha vuelto cada vez más intenso. Ahora, ese sentimiento está plenamente despertado. Entonces, si esta es realmente la propuesta que Kitara Aisa le hizo, sin duda. Definitivamente elegirá sentir con decisión. ¿Quieres ser la novia, la novia de Kitara Aisa? ¿Yigi Saan quiere? ¿Te lo pongo? ¿Lo usas? Nakano Yotsuba habló de manera bastante vacilante y vaga. Quizás demasiado tímido. No se atrevió a mirar directamente a Kitara Aisa. Al escuchar las palabras de Nakano Yotsuba que sonaban como una confesión, Kitara Aisa se sorprendió un poco. Luego, asintió sin dudarlo. Póntelo por mí. Como una hermosa novia. Dijo Kitara Aita seriamente. Aunque hace muchos años que no nos vemos, recién ahora nos conocemos. Sin embargo, es imposible decir que no tiene idea sobre Nakano Yotsuba. Este vestido de novia es la prueba más poderosa. Si realmente no tienes idea, incluso si se trata de Nakano Yotsuba y sus propios recuerdos. Tampoco elegiría regalarle un vestido de novia hecho por él mismo a Nakano Yotsuba. Después de confirmarse a sí mismo la propuesta de matrimonio de Kitara Aisa, Nakano Yotsuba asintió vigorosamente. Su expresión estaba llena de sorpresa y felicidad. Lo cambiaré ahora. Nakano Yotsuba parecía ponerse un vestido de novia de inmediato. ¿Necesitas que salga primero? Al ver a Nakano Yotsuba, estuvo a punto de ponerse un vestido de novia de inmediato. Kitara Aita miró a Nakano Yotsuba y luego a la puerta cerrada. No, no es necesario. Yisa gira primero, solo date la vuelta. Si es Yisa, a mí, no me importan las garras. Nakano Yotsuba se sonrojó intermitentemente. Naturalmente, sabía lo audaz que fue su decisión. Si Kitara Aisa se dio la vuelta a mitad de camino, entonces... Al pensar en esto, Nakano Yotsuba se sonrojó aún más. Capítulo 54 Nakano Yotsuba pide consejos seriamente. En la habitación. Nakano Yotsuba comenzó a cambiarse el vestido de novia. Solo, usar el vestido de novia no va bien. Especialmente Nakano Yotsuba lo usa por primera vez. Además, no había nadie que la ayudara, por lo que estuvo en un dilema por un tiempo. Ji, Yisa, ¿me puedes ayudar? Parece que estoy estancado. Nakano Yotsuba se dio la vuelta con el rostro sonrojado y habló intermitentemente con Kitara Aisa, quien le dio la espalda. No era buena usándolo. Además, estoy un poco ansiosa por ponérmelo. Ahora, la mayor parte del cuerpo está atrapado en algún lugar del vestido de novia. Como era un vestido de novia frágil, no se atrevió a usar la fuerza por temor a dañar el regalo que Kitara Aisa había preparado para ella. Entonces, solo puede dejar que Kitara Aisa lo ayude. Estoy bien. ¿Puede? Itakita Aara habló en tono interrogativo. No sabía en qué parte se quedó atrapado Nakano Yotsuba, pero si no sucedió nada inesperado. En este momento, Nakano Yotsuba debería estar parcialmente expuesto. Hmm. Nakano Yotsuba asintió tímidamente en respuesta. Es bueno. Entonces me daré la vuelta. Nakano Yotsuba lo dijo, Kitara Aisa, naturalmente, no será cortés. Se giró directamente y miró a Nakano Yotsuba frente a él. 130 como lo adivinó. Debido a que el vestido de novia se atascó, la mitad del cuerpo de Nakano Yotsuba quedó un poco desnudo. La piel clara y la ropa pequeña no tienen obstáculos. Es solo que estos realmente no atrajeron la atención de Kitara Aisa. Lo que le atrajo fue el crecimiento de Nakano Yotsuba. Este crecimiento es mucho mejor que el de Megumi Kato. Debe haberse puesto demasiado rápido y la cremallera de atrás se atascó. Date la vuelta, te ayudaré a afrontarlo. Kitara Aita le dijo a Nakano Yotsuba. De acuerdo. Nakano Yotsuba asintió. Inmediatamente, se dio la vuelta y le dio la espalda a Kitara Aisa. La cremallera de la espalda quedó expuesta frente a Kitara Aita. En cuanto a Kitara Aisa, ajustó el control deslizante de la cremallera. Después de deshacerse de la parte atascada, subió con éxito la cremallera de Nakano Yotsuba. Está bien. Después de subirse la cremallera y ayudar a Nakano Yotsuba a ajustar el resto del vestido de novia. Kitara Aita le dijo a Nakano Yotsuba. De acuerdo. Nakano Yotsuba estaba un poco sorprendido. Inmediatamente miró su vestido de novia. Después de solucionar la cremallera atascada. En este momento, ella lleva este vestido de novia intacto en su cuerpo. Está bien, se ve bien. Se ve. Nakano Yotsuba levantó ligeramente el dobladillo del vestido de novia y se giró frente a Kitara Aita, mostrando su figura después de ponerse el vestido de novia. Lindo. Kitara Aita sonrió y asintió. Pero, justo después de terminar de hablar, escuché que las palabras de Kitara Yisa cambiaron. Inmediatamente, miró el cabello de Nakano Yotsuba. ¿Pero qué? El cambio de Kitara Aita puso a Nakano Yotsuba un poco nervioso. Hay que cambiar el peinado otra vez. Esto es más apropiado. Carretera Kitara Yisa. Peinado. Nakano Yotsuba se miró en el espejo a su lado. Mi actual peinado corto y la diadema en mi cabeza no combinan con el vestido de novia de mi cuerpo. Vamos, déjame ayudarte a cuidarlo. Kitara Aita saludó a Nakano Yotsuba. Oh oh. Nakano Yotsuba llegó obedientemente a Kitara Aita. Siéntate en una silla. Kitara Aita movió el asiento a su lado y le indicó a Nakano Yotsuba que se sentara. Después de que Nakano Yotsuba se sentara. Usando los materiales existentes en la habitación de Nakano Yotsuba, le peinó. Pronto, apareció un nuevo peinado en la cabeza de Nakano Yotsuba. Bien bien. Vea la expresión de satisfacción de Kitara Aita. Nakano Yotsuba sabía que Kitara Aisa debería haberse encargado de ello. Está bien. Mira cómo va. Kitara Aita sonrió. De acuerdo. Nakano Yotsuba se sonrojó y asintió. El motivo de su sonrojo fue cuando Kitara Aita la estaba ayudando con su cabello. La distancia entre ellos es muy cercana. Los que están muy juntos, casi frente a frente, los que están todos pegados. Por un momento, pensó que Kitara Aita iba a besarlo, por lo que le temblaron los párpados como si se dispusiera a cerrar los ojos para saludarlo. Con cierta anticipación y vergüenza, Nakano Yotsuba volvió a mirarse al espejo. Al tomar la foto esta vez, la expresión de sorpresa en su rostro era muy obvia. Obviamente, ella simplemente cambió un poco su peinado y ni siquiera usó maquillaje. Pero en este momento, ella es mucho más madura que antes. Su propia buena apariencia ha aumentado aún más. En resumen, se puede describir como un complemento del vestido de novia en el cuerpo. Simplemente perfecto. ¡Qué bonita vista! En cierto estado de ánimo impactante, Nakano Yotsuba exclamó directamente. ¿Cómo se puede ver? Ahora, Yotsuba, eres la novia más hermosa. Tu sueño se ha hecho realidad. Kitara Aita se rió. Oye, oye. De acuerdo. Está hecho. Nakano Yotsuba se rió tontamente. Luego, asintió vigorosamente hacia Kitara Aita. Más atrás. Parece que se ha tomado algún tipo de decisión. Bajo los ojos asombrados de Kitara Aisa, Nakano Yotsuba estampó audazmente a Kitara Aita. Pronto. Nakano Yotsuba levantó la cabeza después de terminar de patear. Esto, este es un regalo de agradecimiento para Yisa. Dijo Nakano Yotsuba con un toque de vergüenza y pánico. Era la primera vez que hacía algo tan atrevido, lo que todavía la hacía muy tímida. Es solo que el sentimiento que le trajo el toque de ahora la emocionó mucho. Si es un regalo de agradecimiento, no es suficiente. Kitara Aita tenía una sonrisa en su rostro, con una expresión puntiaguda en su rostro. E inmediatamente, miró a Nakano Yotsuba e hizo una declaración clara. La iniciativa de Nakano Yotsuba lo sorprendió y lo deleitó aún más. Ahora, hay aún más demandas. Yisa está tan amargada. Nakano Yotsuba se sonrojó y culpó. Sin embargo, ante la petición de Kitara Aisa, ella no se negó. Entonces, siéntete satisfecho. Equivocado. Espere hasta que termine otra ola de golpes. Kitara Aitsu señaló las irregularidades de Nakano Yotsuba. ¿Qué ocurre? Nakano Yotsuba estaba un poco confundido. No es masticar. Kitara Aisa hablaba en serio, probablemente sin experiencia. Mientras seguía pisoteando, Nakano Yotsuba mordió inconscientemente. Oh oh. Oye oye. Escuché a Kitara Aita decir eso. Yotsuba Nakano entendió algo. Luego, pareció aún más avergonzado. Eso lo que no es culpa suya. Después de todo, ella no tenía experiencia previa en estampación. También lo he visto en manga Shouhou. Sin embargo, no existen tutoriales específicos sobre manga femenino.